Noventa y cuatro punto nueve Producciones de la Sierra presenta Esto va a empezar, ya no muevo el día de aquí Toda la emoción del deporte, solamente que la vivirás Hornadas deportivas, Hornadas deportivas Hornadas deportivas, Hornadas deportivas Este partido es auspiciado por Cooperativa Jesús Nazareno Pollo Sabrosón, Clínica Bilbao, Autofad Doctor Marco Antonio Jaime Smier, abogado Las Marías Panadería Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra Bienvenidos sean todos ustedes aquí a Hornadas deportivas a través de Radio Spide 94.9 cuando son las 4 de la tarde con 32 minutos en todo el país Estamos listos, prestos para lo que va a ser este partido Amistoso Internacional Hoy la rojo, amarillo y verde La verde tuya, la mía, la de todos estará enfrentando Argelia Ahí en el estadio Nelson Mandela Los zorros del desierto recibiendo a la verde en la ciudad de Argel Y aquí estamos en esta tarde de fútbol Querido Raúl Antelio Igazi ¿Qué tal? ¿Cómo está, Raúl Eko? Fito, buenas tardes ¿Cómo está? Así es, ¿no? Ya estamos con los ánimos aquí Esperando lo que va a ser este encuentro Nuevamente nuestra selección Que va a jugar un amistoso No lo va a ser hoy Lo va a ser también el día lunes Pero esperemos que hoy le vaya bien a los muchachos Y bueno, hay mucha expectativa por ver a algunos jugadores ¿No? Que han sido convocados últimamente a este seleccionado nacional, Fito Totalmente Hay que ver las caras nuevas Lo que tiene y lo que podría presentar hoy el equipo de todos El equipo de Antonio Carlos Sago Veremos, ¿ah? Qué es lo que puede presentar justamente en la tarde De nuestra noche de África Donde hoy se va a desarrollar este compromiso Saludamos también a Adolfo Gandarilla Claure Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Aló, Fito Aló, Raúl Eko Muy buenas tardes A la audiencia de Radio Fides 94.9 Prestos para llevarles las incidencias De lo que va a acontecer en Argelia El partido del local frente al equipo de Bolivia Perfectamente Así es, Adolfo La verdad es que veremos cómo puede ser, ¿no? Hoy lo que vaya a presentar el equipo de todos Frente a esta selección de Argelia Un combinado que por primera vez en la historia se enfrentan Habiendo las estadísticas No hay antecedentes En este tipo de partidos Tanto de carácter oficial u amistoso Entre Argelia y Bolivia Es la primera vez que se van a medir Es la tercera vez que un equipo boliviano O que una selección nacional Está enfrentando justamente A una institución A un plantel Un seleccionado de África Así que la verdad es que se viene un lindo partido Y esperemos de que le sirva de mucho, ¿no? Porque hoy juega Bolivia frente a Argelia Y el próximo lunes lo hará frente a Andorra, Adolfo Efectivamente Dos partidos importantes Con esta preparación ya Y se tiene previsto Por ahí también un partido Al finales de este mes Cuando tenga que enfrentar a la selección de México Todo eso con miras a la Copa América Cuando tenga que debutar frente a Estados Unidos Y posteriormente también enfrentar a Panamá En esa máxima cita del fútbol americano Desde luego que sí Bueno, viendo un poco de antecedentes Lo que viene pasando en el conjunto de Argelia Que conocemos muy poco En cuanto a lo futbolístico Pero sí En lo que es la Copa de África de Naciones Tras tres partidos jugados Está último en el grupo D Angola es el líder con siete puntos Burkina Faso tiene cuatro Mauritiana tiene tres Y Argelia está último Con dos derrotas Dos empates, perdón Una derrota Justamente para el conjunto Que hoy estará enfrentando nuestra selección Y que después de esa derrota La última que sufrió el conjunto de Argelia Frente a Mauritania Por un gol contra cero El pasado 22 de enero de este año 2024 El técnico Jamel Veldami Termina dando un paso al costado Y el que hoy asume Es Vladimir Pektovic Un croata Que asume la dirección técnica De este conjunto africano Y hoy estará dirigiendo las acciones Claro que sí En el compromiso Frente a nuestra selección Frente a Bolivia Así que hay pocos antecedentes Que es referente a este plantel Argelino Querido Robleco Bueno, ya estaremos junto a Raúl Antelo Señoras y señores Dicho todo esto Vamos a comenzar también A saludar Claro que sí A todas las firmas comerciales Que hacen posible Que estemos junto a todos ustedes Muchísimas gracias Gracias a Lincar Arante A la gente de Productos Amandita A la gente también de Genoxidil Muchísimas gracias A la gente de Cooperativa Jesús Nazareno De Tigo A la gente también del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz De la Sierra Y a todos ustedes Que están al otro lado del dial Claro que sí Acompañándonos en cada jornada deportiva El saludo a la gente Que se está conectando A las redes sociales A los que siguen también A través de la 94.9 Radio Fide Santa Cruz Armando Líos también ahí Está Armando Líos Miren usted Lindo nombre que se puso En esta red social ahí Armando Y bueno Un gran saludo ahí Para toda la gente Que está en sintonía Nos separan 23 minutos Para el pitazo inicial Y en la antesala Vamos a escuchar Claro que sí La palabra de uno de los jugadores Que se viene convirtiendo Poco a poco en referente Del combinado nacional Que hoy está Fuera de nuestras fronteras Está en Liga de Quito Hablamos de Gabriel Villamil El ex Bolívar Que habla de cara a este partido Jornadas esportivas Creo que bien Bien Hay nuevos jugadores Que estamos intentando Que se adapten Lo más rápido posible Nosotros con la Con la ilusión de siempre Siempre orgullosos De estar aquí En la selección boliviana Creo que Vamos a hacer todo lo posible Para conseguir un buen resultado En los dos amistosos Y que sirva de preparación También para lo que se viene Una selección Con jugadores importantes Creo que Que tiene mucha jerarquía También A pesar de que Uno de sus jugadores Más importantes No está convocado Creo que va a ser un partido Que Que nos va Nos va a hacer Hacer ver En qué punto estamos En qué podemos mejorar Y nos va a ver El nivel que tenemos Sí, creo que está de más Todos A todos nos gusta Apoyar a la selección Creo que Que en este último tiempo Nosotros hemos Hemos demostrado Que podemos Competir contra cualquier selección Y Y esperemos que la gente Acompañe Y tiremos para un mismo lado Para el bien de nuestra selección Gracias, Gabriel Operativa de ahorro y crédito Abierta Jesús Nazareno RL 60 años Siendo parte De tus sueños Por nada Sé por ti Gabriel Villamil Un jugador Volante Que tiene la selección Nacional Adolfo Y que poco a poco También se va convirtiendo En uno de los referentes Que tiene el equipo Antonio Carlos Sago No tengo retorno Bueno, ya estaremos Con Adolfo A propósito Hablando también De en esta antesala En la previa Aquí en jornadas deportivas Cuando son las 4 de la tarde Con 38 minutos Vamos a escuchar La palabra De Ramiro Baca Otro de los referentes Que va ganándose un lugar En el equipo nacional Y que obviamente Hoy quiere hacer Un buen papel De cara en estos partidos Amistosos Que se van a jugar En África Primero frente a Argeria Y luego el día lunes Frente a la selección De Andorra Escuchemos lo que decía También Ramiro Baca Bien, bien Ya con muchas ganas De poder empezar El partido Sabemos que va a ser Un partido muy complicado Con un rival De mucha jerarquía Nos estamos preparando bien Ya poco a poco Más adaptados A lo que es Este nuevo horario Esta cultura Las canchas también Y bueno Contento por estar aquí Y con mucha ilusión De poder empezar El partido ya Queremos hacer Un buen partido Sabemos que es Un rival duro Como los que nos podemos Como los que nos vamos A enfrentar En eliminatoria Así que es un partido Así que es un partido Que nos va a servir De mucho Porque vamos a poder Simular Creo a lo que puede ser Una selección Como Colombia Como puede ser Ecuador Son países Y que tienen muchos jugadores Subiendo en ligas Élite de Europa Y como lo tiene Argelia Así que va a ser Un buen punto Para medir Decirle a la gente Que puede estar ahí Apoyándonos Viéndonos a la distancia Y que bueno Podamos Vamos a dejar Todo de nosotros Para poder hacer Un gran partido El día de mañana Y mandarles Un saludo a todos Y esperar Que nos apoyen Gracias también Operativa de ahorro Y crédito Abierta Jesús Nazareno RL 60 años Siendo parte De tus sueños Tornadas esportivas Bueno Viendo un poco Los últimos resultados Que ha tenido La selección boliviana Claro que sí Que no han sido Nada de alentadores De los últimos cinco partidos Bolivia ha ganado Un solo compromiso Lo hizo frente a Perú Por dos goles contra cero Después el resto Fueron derrotas Para el equipo nacional Y la verdad Es que tiene que tratar De encontrar La fórmula La vuelta Hoy por hoy Ya lo decía En la antesala Justamente Antonio Carlos Sago De que ha llevado Y que convoca jugadores Que en este momento Estén bien Al margen de la edad El caso por ejemplo De Jair Reynoso Que es uno de los más cuestionados El colombiano Que está arriba De los 37 años de edad Y también de Rafinha Que si bien es cierto Es uno de los referentes Que tiene Blumin Capitán del conjunto académico Adolfo Pero que Con 32 años Está con algunos kilitos de más Y que no Ni en Blumin Todavía aguanta 45 minutos de partido Entonces Han sido cuestionantes Que se le han hecho Antonio Carlos Sago En esta convocatoria Efectivamente Ha tenido muchas críticas ¿No? Claro Las opiniones llegan De diferentes ángulos Con los que tenían Que haber sido convocados Y la crítica también Por los que convocó De todas maneras Pues echa mano Sago De lo que tiene O lo que tiene A la vista ¿No? Lógicamente Lógicamente De los jugadores Su condición Su condición física Su condición Táctica Técnica Y una serie De aspectos Pues que tienen Que ir sumando Para entrosar Como dicen Un buen equipo Y de esa manera Pretender llegar Al objetivo Que es hacer Una buena letra Por ejemplo En inicio Antes también De la fase De eliminatoria Que continúan En septiembre De este año Previo está La Copa América Vamos a ver Que resultado Le da a Sago Y ojalá Que a la gente joven Que ha llevado Le dé minutos Le dé la posibilidad También de mostrarse Porque es lo contrario Se los ha llevado Entonces Si no es así Solamente de paseo Totalmente Porque no sirve ¿No? El caso por ejemplo De Miguel Terceros Que lo ha convocado De varias oportunidades A las eliminatorias Para el Mundial 2026 Y que prácticamente No le da minutos Entonces esperemos De que hoy Por supuesto Puedamos verlo jugar ¿No? Que pueda estar Dentro de la cancha Efectivamente Ojalá Ya a tercero Lo ha traído Desde San Pablo Porque milita En el Santos de Brasil Y hay un tema Pues que es importante También ¿No? A estos jugadores En muchas ocasiones Más que favorecerlo Para que hagan Camarín Que no sé qué Cuestiones Son cosas de segundo Hasta de tercer plano ¿No? Que tengan Que se acostumbren Al camarín Que al roce Que aquí Que más acá El roce es en la cancha Y estos corren el riesgo En sus equipos Donde algunos de ellos Ya son titulares En el exterior De que cuando los llaman A la selección Hasta pueden perder La titularidad Que tanto cuesta Lograrla ¿No? Entonces en vez De hacerles un bien De repente Le están haciendo Un mal De toda manera Seguimos esperanzados Con que Sago Tenga ese tino Esa visión De que les dé minutos A los nuestros Y de manera también De que ese sea el recambio Esa es la posibilidad De recambio Que tiene Bolivia Con jugadores Que están militando No solamente En el fútbol En el exterior Sino también Los de acá Que son parte Actualmente De la convocatoria De Carlos Sago Totalmente Ya tenemos La formación titular Del equipo nacional Señoras y señores Cuando nos separan Poquito más de 15 minutos Para el pitazo inicial Vamos a conocer El once titular Del equipo De Antonio Carlos Sago Para este partido Internacional amistoso Frente a la selección De Argelia Así forma hoy El equipo de todos Con cortenía Cazaca número 23 Para Guillermo Billy Vizcarra Lateral derecho Número 3 Para Diego Medina Con tres centrales En el fondo De derecha a izquierda Cuatro Para Luis Aquin El libero Con la número 5 Adrián Cucino El stopper por izquierda Cazaca número 21 Para José Sagredo Y el lateral izquierdo Con la número 17 Roberto Carlos Fernández En el medio terreno En el seleccionado Nacional Cazaca 16 Para Boris Céspedes Con la 15 Gabriel Villamini Número 8 Para Jaume Cuellar Con la 10 Ramiro Baca Y Cazaca número 11 El hombre punta a punta Carmelo Algarayas Formación titular De Bolivia Por ella doy mi vida También mi corazón Por ella doy mi vida También mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor Cuatro de suplentes De Convirado Boliviano Para el partido de hoy Número 1 David Colobo 2 Para Marcelo Suárez 6 Para Robson Tomé de Araujo 7 Miguel Terceros 9 César Menacho 12 Bruno Póveda Con la 13 Jair Reynoso 14 Moisés Villaruel 18 Rodrigo Ramallo Cazaca número 19 Para Jaime Rascaita 20 Para Rafinha Y 22 Para Romar Rocha Las alternativas Que tiene hoy El equipo nacional Así está El combinado boliviano Para enfrentar Hoy Argelia Bien vamos a conocer ahora La formación titular Del conjunto argelino Así forma hoy El equipo local La formación titular Del conjunto de argelia Que dirige técnicamente Vladimir Petrovic Señoras y señores En portería Cazaca número 23 Para el portero Anthony Luis Mandría Con la número 2 Aiza Maldi Cazaca número 20 Para Joseph Atal Con la número 21 Amir Benzaibini La saca 15 Para completar La línea defensiva Está Ryan Ait En el medio terreno De la selección De Argelia Tres hombres Seis Para Ramis Larbi Cerruqui Con la número 8 Faris Chayvi Y 29 Para Nabil Bentaleb Y con tres hombres En la ofensiva 4-3-3 En la formación Que hoy presenta El equipo de Petrovic Señoras y señores Con la 7 Amine Farid Buri Con la 11 Está Yassine Brahimi Y con la número 9 Uno de los referentes Que tiene el seleccionado Argelino Baglak Bunada Ahí está La formación titular De Argelia Bien Ahí está Planilla completa Señoras y señores De la gente también De Argelia En el banco de suplentes 13 para Cadam 13-16 Para el arquero suplente Benbot 18 para Moura 19 para Sorgani 4 para Tugay 12 Benza 3 Ditoun 26 para Cat Mousa Número 1 Otro de los arqueros suplentes Que tiene El equipo de Argelia Esevac 27 para Madini 28 para Cogrucci Y 30 para Becara Ahí están entonces Las alternativas Que hoy tiene El conjunto argelino 4 de la tarde Con 49 minutos Hacemos una pausa Acá en jornadas deportivas Y cuando retornemos No metemos de lleno Ya los himnos nacionales De uno y otro seleccionado Y por supuesto El pitazo inicial Hoy juega el equipo de todos Hoy lo hace aquí en jornadas deportivas A través de Radio Fides Pausa Ya venimos La análisis No hay una política Dentro de nuestro fútbol Comentario De que jugador Que juegue para la selección boliviana Contactos con los protagonistas La verdad Esto es un sueño para mí La verdad Todo el fútbol nacional E internacional Arranco el partido Ya se explica Se realiza en jornadas deportivas diario Con Vito Gandarilla Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos De lunes a viernes De 20 a 22 horas En Radio Fides 94.9 FM Todas las personas Somos iguales ante la ley El Comité Nacional contra el Racismo Y toda forma de discriminación Trabaja por la igualdad De todas y todos los bolivianos El Comité implementa políticas y normativas de prevención Educación y sensibilización contra el racismo Y toda forma de discriminación El racismo y la discriminación son delitos Es un mensaje del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación Sabemos que los sueños no se cumplen de la noche a la mañana Sabemos que el futuro se construye paso a paso, mes a mes Y sabemos que al final de cada meta La satisfacción es el mejor beneficio Por eso, le presentamos una forma de ahorrar que le permitirá alcanzar sus sueños Y obtener el mejor rendimiento para su dinero Caja de ahorro programado de la cooperativa Jesús Nazareno Le motiva a ahorrar de forma constante y planificada Eligiendo el monto que quiera depositar Y el plazo que más le convenga 12, 18 o 24 meses Para así lograr interés de hasta el 7% en moneda nacional Solo debe abrir una caja de ahorro programado En cualquiera de nuestras agencias Y mantener el ahorro acumulado Hasta el final del plazo Para lograr estos excelentes beneficios Cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés es usted Esta entidad es supervisada por ASFI No, no firme por firmar Antes consulte con su abogado Es un consejo de Marco Antonio Jaime Smiér Abogado litigante Asesoramiento jurídico en general Calle Celso Castedo y Beni Edificio Platinium Celular 709-51-800-64 Teléfono 335-32-22 El auténtico sabor del pollo a la bróster En el Sabrosón Visítanos con la familia y amigos Desde las 7 y 30 de la noche Pollo a la bróster Sabrosón ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana A una cuadra de la Avenida 2 de Agosto El auténtico Sabrosón Pedidos al 766-29-819 ¡Qué ricos que son! Llega hasta tu hogar Productos Amandita Productos Amandita Lo mejor del Beni Hasta la puerta de tu casa Chorizo criollo Gelatina de pata Manjar blanco Queso Productos Benianos Amandita Pedidos al 747-600-16 Arante Confecciones de calidad Uniformes deportivos Uniformes de trabajo Sublimación Y mucho más Teléfono 760-70-407 La salud siempre será nuestra prioridad Para coayuvar a solucionar la crisis Que existe en la atención de recién nacidos Se dotaron a la red de salud centro 28 incubadoras Por un valor de más de 2 millones de bolivianos Aquí están 28 nuevas incubadoras Se vayan a los hospitales de segundo nivel También entregamos medicamentos, insumos y reactivos Estas son obras que sirven a la gente Gestión Johnny Fernández Alcalde ¿Por qué es importante el censo de población y vivienda? Porque nos permite conocer dónde y cómo vivimos Dónde trabajamos De dónde venimos Y qué necesitamos Esta información ayuda al gobierno nacional Y los gobiernos subnacionales Para planificar políticas sociales, económicas, educativas y de salud Para el desarrollo local y nacional Este 23 de marzo Abre tu puerta al censo Unidos construimos futuro Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Este medio de comunicación se encuentra regulado y fiscalizado Por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT Estás escuchando Jornadas Deportivas Con Fito Gandarilla En Radio Pibes 94.9 FM Estamos aquí en Jornadas Deportivas Estamos de retorno 16 horas con 54 minutos en todo el país Cuando en hora local 21 horas con 54 minutos A las 22 horas de Argelia Estará comenzando este compromiso De lo que va a ser Amistoso internacional entre Argelia y la Selección Nacional Cuando en este momento los equipos se vienen al terreno de juego Damas y caballeros Hay buen marco de público Pese a ser un partido amistoso internacional En el cual Argelia no está atravesando por un buen momento futbolístico Y lo propio de la Selección Boliviana Hay buen marco de público en las graderías de este estadio Raulico, un estadio que es bastante nuevo Inaugurado el 7 de enero del año pasado Poco más de un año tiene este escenario deportivo Así es, más propiamente el 7 de enero, ¿no? Del 2023 Con un costo aproximado entre 280 y 300 millones de euros Es lo que ha costado este estadio Que tiene una capacidad para más de 40 mil espectadores Y además que cumple con todas las condiciones y normativas No impuestas por la FIFA Siendo además el segundo estadio más grande de este país Imagínense, espectacular, ¿ah? Un estadio que ha costado entre 280 y 300 millones de euros Estamos hablando de cerca de 300 millones de dólares Y un poquito más todavía Si son los 300 millones de euros Increíble, ¿no? El monto en el cual se manejan Hoy la Selección no está de verde Está de negra completa La verdad que atractiva La camiseta es una camiseta alternativa Que tiene el combinado boliviano Ya que Arquilla también lleva los colores verdes y blancos Cuando en este momento escuchamos El libro nacional de nuestro país Bueno, y ahí está Se está entonando el himno nacional de nuestro país Señoras y señores A propósito, aprovecho este momento Para mandar las condolencias Una triste noticia en la jornada de hoy Se dio en el campamento de Real Santa Cruz Lamentablemente uno de sus jugadores Terminó falleciendo A causa de un paro cardiorrespiratorio Alrededor de las 14 horas Ahora de la tarde Informado del conjunto de Alba A través de su cuenta personal Y de prensa De Whatsapp Y obviamente del jugador Es que dice Guillermo López del Trano Con un día de 24 años Que le va a reforzar las pilas del equipo de Alba Lamentablemente se desplomó Durante el entrenamiento Y terminó perdiendo la vida Efectivamente Sí, qué lamentable Qué lamentable Bueno No pudieron salvar en la vida Al muchacho este En pleno entrenamiento Se desvaneció Se descompensó Hicieron todo lo posible Los médicos Lo atendieron Con la presteza más posible Pero bueno Luto en el plantel de Real Santa Cruz Totalmente Ah, qué pena Qué pena la verdad Ah, un jugador Bastante joven 24 años Se desplomó Durante el entrenamiento Guillermo Denis Beltrán Lamentablemente Pese, ¿no? A que el cuerpo médico Fue llevado en ambulancia Después a un hospital Para poder tratar De salvarle la vida Pero en definitiva No pudieron hacer más Así que Joven valor, ¿no? De 24 años Guillermo Denis Beltrán Jugador del equipo Alba Que llegó a reforzar las pilas Del conjunto De Santa Cruz de la Sierra Sí La verdad que con la edad Imagínense Bastante joven Aunque, ¿sabe qué? También hay que hacer acá Un llamado a la conciencia Los cuerpos médicos De cada institución Deben hacer un seguimiento Paulatino, ¿no? Y la verdad De ver el corazón De los jugadores Fíjense El caso, por ejemplo De lo que fue El Kun Agüero, ¿no? El Kun Agüero En el Manchester City Con estos chequeos médicos Que son rutinarios Prácticamente Y que lo hacen De forma permanente Para ver cómo están Los jugadores evolucionando Y cómo se encuentran físicamente Obviamente hacen De que el jugador El Kun Agüero Deje el fútbol, Adolfo Efectivamente Se quedó fuera del fútbol Prácticamente el Kun Agüero Teniendo todavía Alguna madera Para dar a su equipo De todas maneras Cómo es importante La medicina preventiva Cómo es importante Prever Todo este tipo de cosas Y eso se hace también Con esos chequeos periódicos De manera de que El seguimiento A la salud del jugador Pues bueno Sea permanente Es lamentable Es lamentable Que tienen que pasar Cosas como esta Para que de repente En algún momento También Los dirigentes Tengan que tomar cartas En el asunto Y no es que sea Responsabilidad directa De ellos Sino que son parte Sí de la responsabilidad De que hayan Esos chequeos periódicos Para que sean A nivel de prevención Totalmente Eso es, ¿no? La medicina preventiva Lo que va a llevar Por supuesto A prevenir este tipo De sucesos Y lamentablemente Que esto no sirva de elección Bueno, señoras y señores Repasamos rápidamente La formación titular De uno y otro Sobre todo De nuestra selección Porque lo tiene Vizcarra En portería Está Medina Aquí en Jucino Cuillar Vaca, Algarañás Villamil Céspedes Fernández y Zagredo El equipo de Antonio Carlos Sago Comenta Adolfo Gandarilla Claure ¿Qué le parece la formación titular Del equipo de todos, Adolfo? Bueno, prácticamente Un dibujo táctico Que nos muestra Cinco en el fondo Dos en el medio Uno adelante De la línea De esos dos Y dos en la parte Delantera, ¿no? Porque la proyección Ahí de Vaca Y de Algarañás Puede ser importante Vamos a ver En definitiva Ese dibujo táctico Cómo se mueve En el terreno de juego Porque también Hay que esperar También qué es lo que Propone Argelia, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Entonces yo creo Que en el transcurso Del partido En la primera parte Más o menos Va a haber La característica De cómo se va a mover El plantel El equipo de Sago Y de esa manera Pues va a tener que hacer Seguramente Algunos cambios Tácticos Sobre la marcha De todas maneras Ese dibujo táctico Nos muestra Cinco hombres En el fondo Con Medina Que también se suma Y que me calle la boca Hoy de Antonio Carlos Sago Y lo digo públicamente Ojalá así sea Y lo pido por favor Porque Bolivia Necesita una victoria Que nos levante Un poco más el ánimo Pero en el papel Veo que es prácticamente Lo mismo, ¿no? Jugar con un llanero Solitario arriba Para que vaya Y busque todas las pelotas Y el garañás Y el garañás va a ser El hombre que va a tener Que hacer ese desgaste En la jornada de hoy Pero vuelvo a repetir Esperemos de que Me equivoque yo, ¿ah? Espero que me equivoque Y que no sea Prácticamente Más de lo mismo Bueno, va a haber Un minuto de silencio Señoras y señores Aquí en el estadio Nelson Mandela En este estadio Que tiene capacidad Para 40.000 personas En honor justamente Al jugador colombiano Que perdió la vida Esta tarde, ¿no? Guillermo El jugador De Real Santa Cruz Así que Bueno, nos vamos a adherir ¿Sí? Al minuto de silencio En honor a Guillermo Dennis Beltrán Bueno, minuto de silencio Señoras y señores Ahí está Todo listo Presto Vamos a ver Bolivia Campo Norte para Argelia Campo Sur para el equipo nacional Va a formar Y va a apitar Ya el árbitro central De este compromiso Las líneas están tendidas Y nosotros Sobre las 5 de la tarde Con 2 minutos Vamos a presentar el partido Comienza el partido Comienza el partido Y en jornadas deportivas Te lo relata Te lo relata Fito Gandarilla Arranco el partido Señoras y señores Ya juega La verde tuya La verde vía La verde de todos Hoy frente a Argelia En este día viernes 22 de marzo Y aquí estamos Con la alegría de siempre En lote y salida Para el combinado boliviano El balón que lo viene jugando En la línea de fondo Va sacando el portero No quiere complicaciones Ahí Mandriga Mandriga que la va sacando Pelota por la zona izquierda Vamos a ver que sale Esta maniobra Señoras y señores A la carga se viene La gente del combinado boliviano Tratando de recuperar la pelota Cuando en este momento El portero otra vez la tiene Ahí las salidas del fondo La presión alta Ahora para tratar De recuperar el balón Ahí lo buscaba Caramelo Arragañaz Primeras escaramuzas Del compromiso Adolfo Efectivamente Primeras escaramuzas Nada que decir Todavía no se cumple Ni el minuto de juego Y esperemos De que Bolivia responda En la medida La expectativa Que ha generado Con esa esperanza De que la verde mejore Acá el balón Que viene en el fondo La tiene ahí Justamente Amir Amir que la jugaba Por el medio Un pelotazo largo Ahí terminaba Blanqueando a su propio compañero Bantalillo Que no podía dominar el esférico La tiene Mandriga Mandriga que domina el esférico Domina la pelota La juega hacia atrás Para que la tenga Mandriga Ahí está el portero Salidas del fondo Que da la casualidad Que hoy el portero Del equipo local De la selección local De Argelia Tiene el número 23 En la espalda Y Billy Vizcarra Con la 23 Ambos porteros Llevan la 23 Acá la pelota Que la viene buscando Balón por el medio Cuando venía Buscaba una falta Y una falta Señoras y señores Así lo señala El árbitro del partido Tiro libre Que corresponde a Ergelia Tiro libre de cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés Es usted La pelota La pelota que la ponen Rápidamente en circulación El balón que lo viene Dominando la gente Del combinado Argelino Pelota por el costado Izquierdo La pelota que la tiene Atal Atal que la descargó La pelota hacia atrás Ahí para ahí En una misma línea Jugando por zona derecha Mandriga Mandriga que la tiene La abrió por zona más Allá todavía Para que la tenga otra vez Atal Atal quedó en el tuya mía Vamos a ver que sale Esta maniobra Señoras y señores El balón que lo viene Dominando la gente Del combinado Local La salida es del fondo Para Mandriga De momento Bolivia Va esperando ahí Manteniendo el orden Cerrándole los espacios Sobre casi dos minutos También hay partidos internacionales Cómo van Y cómo están Los equipos nacionales En nuestro continente Raúl Antelio y Gassi Los equipos de la Cumebol En esta fecha FIFA Así es Fito Justamente eso lo iba a comentar Chile está ganando En 55 minutos A Albania 1-0 Le está ganando El combinado chileno Mientras tanto De que otro De los seleccionados Sudamericanos Colombia Que está empatando con España En 31 minutos También del primer tiempo Más tarde Más tarde A las 20 horas Argentina estará Rivalizando frente Al Salvador Y a las 21.30 Perú frente a Nicaragua Y mañana juega Brasil Mañana juega La verde amarela Frente a Inglaterra Qué partidazo Que se le viene Para el equipo brasileño Así que ya se lo vamos A estar contando Acá la pelota Que la viene buscando Balón por zona derecha Quería dominarla Y Sarruque Y Sarruque Que venía Trastabillaba Y una falta Tiro libre De cooperativa Jesús Nazareno Que corresponde A la selección del Gelia Tiro libre De cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés Es usted Un gran saludo A Marco Sánchez A Juan Gabriel Cruz Montaño A Fran Arias Hay un saludo Ahí para Fran Arias Para Fran Frías También Para Fernando Taborga Para Berito Beiro Roger Garzón Maribel Gutiérrez Dice Marco Antonio Vargas Para toda la gente Que está en sintonía De jornadas deportivas Muchísimas gracias Por acompañarnos Ahí también Para Miguel Saavedra Para Miguelito Un gran abrazo Acá la pelota Que venía Otra falta Trabado el partido Sobre tres minutos Ya le voy contabilizando Cuatro faltas A favor al conjunto Argelino Adolfo No le deja libre accionar En la salida Argelia Y bueno Todavía este partido Es joven Están prácticamente Como en el boxeo En el primer round Que es un poquito De medirse Un poquito De ver Cuáles son las condiciones Que proponen Unos y otros Acá el balón Que lo viene buscando Otra vez Argelio Vamos a ver Que sale esta maniobra El taquito de por medio La pelota que la jugaba Ahí Ramis Ramis que la tocaba La pelota para Tal A Tal Que la juega más atrás Todavía para Mandy El cambio de frente Para que vaya La domine Con pierna izquierda Cruza la frontera Balón dominado A la carga Se viene ahí Ahí está ahí Tocando la cortita La pelota que llega A tres cuartos de cancha Ahora vuelve sobre sus pasos A territorio propio Otra vez La gente del conjunto Argelino Balón por zona derecha Que sale esta maniobra Cuando se venía la carga Estaba tratando de dominar El balón ahí Justamente Brahim Y no podía Pelota por el costado izquierdo Se viene a la carga Gurini Acá está Levanta el centro Viene el centro corazón Del área La primera intervención De Vizcarra Sobre cuatro minutos De la primera etapa Señoras y señores Descuelga el portero Billy Vizcarra Para quedarse con la número cinco Adolfo Efectivamente Buen toque en el sector En medio de la selección De Argelia Los nuestros todavía Están mirando A ver qué es lo que hace Argelia No proponen nada En cuestión de dominio De la pelota La pelota como es una No la tiene más que Argelia Y ya hubo un poste Para los Argelia Casi el primero Han tenido mejores oportunidades En estos pocos minutos Fíjense Es un poquito más Argelia que comienza mejor Este partido Bolivia de momento Vepe la pelota a pasar No puede recuperar El esférico El equipo boliviano Cuando son las cinco de la tarde Con siete minutos En todo el país Estas jornadas deportivas Y nosotros marcamos el tiempo Tiempo y marcador Del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz De la Sierra Cinco minutos Cinco minutos De la primera etapa Señoras y señores Amistoso Internacional Argelia cero Bolivia cero Jornadas deportivas Jornadas deportivas Por el grupo Fides Orión La verde tuya La verde mía La verde de todos Juega aquí En jornadas deportivas El saludo para Lindbergh Yucra Para Jesús Panoso Luis Miguel Choque Para toda la gente Que está en sintonía De jornadas deportivas Muchísimas gracias Por acompañarnos En este día viernes Por la tarde Acá la pelota Que la viene recuperando Ramiro Baca La descargó Baca La pelota ahora Con una misma línea Para Diego Medina Medina más atrás Todavía para el portero Vizcarra Desde el fondo Sale Billy Acá está Vizcarra Mete el pelotazo largo Con pierna derecha Media altura Remate por el medio La pelota ahora Que la va tomando Y vamos a ver Se viene la carga Mirado Nacional Venía Trastabillaba Caía Pedía falta Bolivia No podía No decía nada Del árbitro en el partido No podía recuperar La pelota En esa distancia En ese costado Jaime Cuellar El hombre del Barcelona B Acá la pelota Que la sacan por el medio La tiene ahí 22 Sigue ahí Nabil Nabil que toca Toca cortito La pelota ahora hacia atrás Para que la tenga ahí Amir Amir que la jugó Por el costado izquierdo La pelota y la salida Ahora para que la tenga Ahí justamente ahí Ahí que la juega Tuya mía Otra vez para Nabil Nabil con ahí Ahí está Nabil Recuperó la pelota Viene aguanta la marcación De Villamil Quiere recuperar el esférico Pisa el balón Domina Toca cortita Pelota por el sector izquierdo Ahora para que la tenga Brahim Acá está Brahim Brahim que viene aguantando La marcación de Medina No puede recuperar la pelota Número 3 El balón que lo sigue teniendo La gente del combinado argelino Vamos a ver que sale esta maniobra El cambio de frente Pelota por el sector derecho Para Tala Tal que la baja La domina La descarga La pelota ahora para que la tenga Mandy Mandy por el medio Vamos a ver Se viene la gente del combinado argelino Otra vez trocando el esférico Se vienen los zorros del desierto Pelota hacia atrás Ahora para que la tenga Mandy Mandy que la toca por el medio Pelota ahora para ser rookie Ahí estaba Rami Rami que la jugaba Pelota para que venga ahí Yacini Se viene Brahim Aquí está Tuya mía Pelota que va buscando La número 11 La abrió por el costado derecho Ahora para que la tenga Tala Tal que llega a 3 cuartos de cancha Levanta la cabeza Ramiro Baca La marcación lo quiere tomar No puede Aparecía desde atrás José Sagredo Metía la pierna izquierda Alejaba el peligro Y lateral Señoras y señores Que va a corresponder El combinado argelino Limpia tus ojos de carnosidad Glaucoma, catarata Y otras afecciones oculares Con Limcar La unidad de Limcar Solo Boliviano 100 Y tendrás un descuento del 10% Si pides dos o más frascos de Limcar Aprovecha la entrega gratis a domicilio Llamando al 778-81772 778-81772 Con Limcar Verás como manda Dios A tal que la domina La jugaba La petaba Más arriba todavía No podía en este La gente del combinado Del combinado argelino Ahora sí La va dominando Tocando cortita Pelota por el medio Para Brahim Brahim que aguanta la marcación De dos hombres Villamil que no llega al cierre La pelota que la recupera Medina Medina que lo va aguantando Descargó Medina Pelota para Jucino Sale Adrián Jucino Jucino para Medina Medina ahora otra vez Hacia atrás Para el portero Vizcarra Sobre casi 8 minutos De esta primera etapa La pelota que la vienen jugando Por la zona derecha Aquí se viene otra vez El combinado boliviano Pelota que la tiene ahora Villamil Villamil que la domina Levanta la cabeza Pisa el balón Descargó Pelota hacia atrás Ahí en Abora y Céspedes En última instancia El balón ahora para King Aquí la salida para Sagredo Sagredo que la toca Para Ramiro Vaca Vaca que viene aguantando Pelota por el costado izquierdo Vamos a ver Hizo la pausa Levanta la cabeza Toca cortita Empieza a dominar el esférico El combinado boliviano Ahí está tocando y tocando Y el faraón A propósito Luisa King Es el capitán del combinado nacional Lleva el cintillo En el brazo izquierdo Adolfo Sí efectivamente Le puede dar tranquilidad Y seguridad Ahí a la altura Y a la salida Del conjunto de Bolivia Que cerca de los ocho minutos Recién tomó la pelota Y la está tocando En el medio sector Y los de Argelia Tienen que salir ahora A hacer lo que hizo Al comienzo Bolivia Tratar de recuperar Marcando Acá está Roberto Carlos Fernández Fernández que se venía Quería escaparse No podía Ahí aparecía desde atrás Rami Metía la pierna El número seis Alejaba el peligro Y el lateral Que como responde El combinado boliviano Dale a tu cuerpo genoxidil Es salud para tus células Genoxidil te previene De más de 300 enfermedades Degenerativas Entre ellas Diabetes Cáncer Artritis Pide genoxidil Al 778-81772 778-81772 Y tendrás una esperanza De vida superior A 100 años El equipo de todos Que juega aquí En jornadas deportivas Señoras y señores El lunes estaremos también Con el partido Frente a Andorra Acá la selección nacional Iba buscando Pedía falta Calmero al Garañá El árbitro del partido Señala que no pasa nada La pelota y la salida Ahora para el combinado Argelino La mata con el pecho La pone contra el piso Aguanta la marcación De dos, tres hombres Se quiso meter en un bosque de piernas Se cruzaba en el camino Primero Roberto Carlos Fernández Y la pelota termina chocando En otro hombre boliviano Se va y se pierde Por el costado Y lateral Que corresponde Al seleccionado local Acá sale Argelia Pelota y salida Por el costado izquierdo Ahora sí Para que la pelota La vaya teniendo en esa zona Ahí estaba Fares Fares que la descargaba Vamos a ver El balón que lo juega Más atrás todavía Desde el fondo El portero Va a salir el guardapalos Ahí Mandría Mandría que viene Devuelve gentilezas Hace la pausa Presiona alto Bolivia Ahora sí La presión del Garañá Se la reventó con pierna izquierda No quiere complicaciones El portero Argelino Ahí están los zorros del desierto El pelotazo largo Balón arriba El golpe de cabeza Cuando había una posición Fuera de juego Volvía del fuera de juego El jugador con la cazaca Número 9 Bagdad Y de esto Obviamente el árbitro del partido La señala Tiro libre de Cooperativa Jesús Nazarino Que corresponde a la selección boliviana Y nosotros marcamos el tiempo y marcador Gracias al gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 10 minutos 10 minutos de la primera etapa 0 a 0 Argelia Bolivia Hornadas Deportivas Hornadas Deportivas Por el Grupo Fides Hornadas Deportivas En vivo Así es En vivo y en directo Señoras y señores Hoy partido amistoso internacional El equipo de todos Visitando Argelia Aquí la pelota Que la viene dominando Tras el tiro libre De Cooperativa Jesús Nazarino Medina Que devuelve Gentiles Ahora para Boris Céspedes Este que le abre Por el costado izquierdo Para Sagredo Sagredo que la jugó Más arriba todavía Para que la pelota La vaya dominando El garañazo El garañazo Para Roberto Cala Fernández Fernández Que aguante la marcación De un hombre Sigue Fernández Descargó Pelota ahora Sí para que la tenga Sagredo Sagredo que la pisa Ahí está el número 21 Sigue el toco El toco cortita La pelota ahora Para que la vaya recibiendo Villamil Es Céspedes En última instancia Viene Boris Ahí está buscando el claro Sale atrás Para que vaya dominando Sí El jugador Akin Akin para Medina Medina que la abre Por la zona derecha Se viene la selección boliviana Vamos a ver Que hace el equipo de todos La pelota que la viene Luchando Medina Gana Metro Se le terminó la cancha El número 3 No pudo dominar En definitiva Sobre 11 minutos y medio Viva y lateral Frente a los populares En tres cuartos de cancha Que corresponde al seleccionado De Argelia Arante Confecciones de calidad Uniformes deportivos Uniformes de trabajo Sublimación Y mucho más Arante Confecciones de calidad Calle Republiqueta 120 Teléfono 76 00 7407 Sigue el monólogo Señoras y señores Del combinado local Argelia que sigue teniendo La pelota El balón que viene dominando Tullo Mía Balota por el sector izquierdo Ahí para que lo vaya teniendo Chayvi Va Fares Fares que otra vez La tiene donde la pelota Vamos a ver Que sale este maniobra Es más fácil nombrar Los nombres de los jugadores Adolfo Que por supuesto El apellido Aquí estos africanos Están tocando y tocando Y vienen haciéndolo Bastante bien Busca el claro Le va a pegar de media distancia Notable Espectacular Magistral Primer tiro de esquina Que corresponde a Argelia Señoras y señores Responde Billy Vizcarra Le están dejando espacio Lo veríamos diciendo Adolfo Esto sigue 0 a 0 Gracias a Billy Vizcarra Efectivamente Se abrió la defensa El conjunto boliviano El envío El toquecito hacia atrás Y si no me equivoco Fue a Mal El que disparó de pierna derecha Y planeó prácticamente Vizcarra Para mandar al primer tiro Libre de esquina En el partido Yosef Atal Señoras y señores El hombre que remató Cazaca número 20 Y esto está 0 a 0 Gracias Justamente al portero Vizcarra Acá viene el tiro de esquina Primero del partido El primero Perú en combinado Argelino Acá se viene el centro Viene cabezazo ¡Oh! El palo El palo le acaba de decir No señoras y señores A la selección de Argelia Lo tiene contra las cuerdas Argelia-Bolivia Se viene otra vez Centro de Atal El centro del corazón del área El cabezazo de Akin La pelota que la viene sacando Se volvió a salvar El combinado boliviano El equipo de todos De momento mantiene el arco en 0 Adolfo Efectivamente Devolvió la pelota El travesaño Un cabezazo Casi a la altura Del punto penal Se salva a Bolivia Raúl Antelo y Gassi Después usted me va a comentar Cómo están las estadísticas Pero me da la sensación De que la posición de la pelota La tiene más todavía Alacente de Argelia Que está sacando Una ventaja importante Y lo tiene contra las cuerdas A Bolivia Acá se viene Bolivia Presionando arriba Al Garañaz que metía presión No quiso complicaciones En la última línea Terminó reventando el esférico Alejando el peligro Ahí está Y lateral que corresponde A Bolivia En tres cuartos de cancha Frente a la preferencia Costado izquierdo En salida Para el combinado boliviano Lateral que corresponde Al equipo de todos Claro 63% Fito en la posición De la pelota Del equipo local Muy bien Muchísimas gracias Ahí está la estadística Claro que sí De lo que viene aconteciendo En el partido Adolfo Candrilla Claure Dos llegadas importantes De la selección de Argelia Estuvo Vizcarra En la primera instancia Mandando la pelota Al tiro libre de esquina Ante el disparo de Atal De pierna derecha Potente A media altura Luego Un cabezazo Ahí en la delantera Del conjunto de Argelia Devuelve la pelota El travesaño Y Bolivia se salvó Mejor sensación En la llegada El conjunto argelino Y se viene otra vez Bolivia Recuperando la pelota Céspedes Para Medina Medina se traza Ahora para que vaya El portero Vizcarra Rechazo más alto Que largo La pelota que no llega Ni a la mitad de la cancha El balón que lo juega Ahora por zona derecha Villamil que la bajaba La revienta Ahora Medina No quiere complicaciones El dejaba el peligro La pelota que le queda Al Garañaz Atacan tres Defienden tres Se viene Bolivia Vamos a ver Acá está el arroz amarillo y verde Vamos Bolivia todavía Pelota para el Garañaz Busca el claro Le va a pegar con izquierda Y esa pelota como pidiendo permiso Terminó yéndose Pegadita al palo izquierdo De la portería De el jugador Mandrai Y ahí estaba Anunciando Bolivia Primera aproximación Sobre casi 15 minutos Adolfo Efectivamente Buena la llegada de Bolivia Con bastante criterio No pudo al Garañaz El toque corto Ahí llegando a pisar La media luna Dispara con pierna izquierda A la izquierda Del portero argelino Se pierde el balón Por línea de fondo Llegó Bolivia Con sensación de peligro Lo que mejor ha hecho Bolivia Hasta el momento Señoras y señores Es esto Haber acercado Al área grande De acercarse al área grande Del combinado argelino Y probar de media distancia Robleco Así es No tuvieron que pasar 15 minutos Pero en fin Ya la selección avisó Y también no propuso Esa llegada Que bueno Tuvo un poquito Si había tenido un poquito Más de puntería De parte del Garañaz Por ahí estábamos hablando De la apertura Del marcador Totalmente Le faltó fortuna El número 11 Señoras y señores Marcamos el tiempo Tiempo y marcador Del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal De Santa Cruz De la Sierra Quince minutos Quince minutos Y monedas Casi dieciséis Ya de esta primera etapa Argelia cero Bolivia cero Jornadas deportivas Jornadas deportivas Por el grupo Fides Orión La verde tuya La verde mía La verde de todos Juega aquí En jornadas deportivas Partido Amistoso internacional Sí señor Perdón Fito Al parecer se va a preparar Un cambio en la selección De Argelia Vemos que se está preparando Un hombre En la llegada De Bolivia Jugador Argelino Que cabeceó Casi en el piso Parece que es el que va a salir Vamos a ver Que se determina En los próximos minutos Bien vamos a ver Vamos a tratar De identificar Que jugadores El hombre que está En este momento Siendo asistido En el borde Del campo de juego Ha dejado los límites Del terreno de juego Para poder ser asistido Por el cuerpo médico De la selección de Argelia Señoras y señores De momento Diecisiete minutos Que se están cumpliendo Ya en esta primera etapa Cero cero Argelia a Bolivia Y usted lo vivió Aquí en jornadas deportivas A través de Radio Fides 94.9 El pelotazo largo Balón en las alturas Ahí está el saque de meta Del portero Mandría Y venía buscándola En tres cuartos de cancha No llegaba Está metiendo presión Ahí Amine Amine que va presionando La pelota que la va reventando Vizcarra No quiere complicaciones Aleja el peligro Ahí estaba remetiendo El número siete Pelota que la busca El Carmelo Garañaz No llega tampoco Jaume Cuillar El golpe de cabeza La meta de la cancha Y le va a quedar La pelota tal La tiene Yusef Acá está Dominando el esférico Autopase que viene Haciéndolo ahí Nabil Nabil que la abrió En el tuya mía Pelota que la viene buscando Tres cuartos de cancha Llega Villamil Primero Villamil Medina después Quiere recuperar la pelota Medias lo hace Aparece Jusino No quiere complicaciones Alejo el peligro Le echó la pelota por línea de costado Ahí lateral Señoras y señores Que corresponde a la selección de Argelia Tres cuartos de cancha Frente a los populares Va a jugar ahí En la banda izquierda Justamente el número 15 Ryan Ait Ahí está ahí Dominando Flectando los brazos Esperando porque Están detenidas las acciones Adolfo Si efectivamente Y mira vos En la llegada de Bolivia ¿Por qué se da? Porque el adelantamiento De la gente de Argelia Que se pretende ir con todo La saga prácticamente Trabaja en tres cuartos de cancha Su propio territorio Y ahí fue Donde aprovechó un poco La selección boliviana Con esa llegada de Algarña Que poco más de 15 minutos Demoró la selección boliviana Para llevar Para llevar Alguna sensación de riego Al marco Defendido por la selección de Argelia A propósito El central Cazaca número 21 Amir Benzebaini Es el hombre que está sentido Tras haber recibido Un golpe de Carmelo Algarañás Y ese retirado Prácticamente Bueno lo iban a sacar En el carrito camellero Pero decide salir caminando Y da la sensación Adolfo De que es el hombre Que no va a continuar Sí Seguramente es él Porque hace rato Ya de que estaba haciendo Algunas señales A su banco de suplentes Hay un hombre ya también Que se está preparando Al borde del campo Y ese va a ser Que lo va a reemplazar Al número 21 Amir Bueno ahí está Se viene la variante Entonces señoras y señores No va a poder continuar Sí El central Amir Benzebaini Ahí está Recibe el abrazo Por supuesto De su entrenador A propósito Un gran saludo A Juan Roberto Kiko Viruet A Nano Silva Y a Jorge Arias Que están en Giga Visión Ahí escuchándonos Un abrazo A la distancia Señoras y señores Ahí está 19 minutos 19 minutos Cero a cero De momento Argelia Bolivia Bolivia Argelia Partido Amistoso Internacional Se fue Amir Con la número 21 Ingresa Tuongay Con la número 4 Mohamed En el terreno de juego Adolfo Efectivamente Sí El cambio obligado Que experimenta El técnico De la selección De Argelia Vamos a ver Si hay algunos Cambios tácticos O ha sido Hombre por hombre Ahí a la altura De la saga Ahí reacomoda La última línea defensiva Petovic Señoras y señores Que todavía no ha dirigido Un partido oficial Con la selección De Argelia Llegó hace poquito El croata A calzarse Por supuesto El overall Para dirigir A este seleccionado Que está disputando La copa africana De naciones Acá la pelota Que la viene buscando Vamos a ver El balón que lo viene Dominando Bolivia Pelota y salida ahora Para que la tenga Ramiro Vaca Vaca que cruzó la frontera Balón dominado Metió un pelotazo largo Buscándolo arriba El carañaz Vamos a ver Si llega Carmelo Carmelo que viene buscando Metía presión Ahí está Carmelo La pelota que viene rebotando Va a llegar a la portería Vamos a ver Aparecía en la última línea Cuando arremetía Villamil Le faltó fortuna Número 15 Para llegar a conectar Se cruzó en el camino En el momento exacto Evitando así La caída de su marco El recién ingresado Mohamed Adolfo Salvó Esto estaba con arco desguarnecido Casi cantamos el primero Casi se pone en ventaja El equipo de todos Efectivamente Efectivamente Bolivia tiene Algunos atisbos De buen fútbol Mirá vos Ahí adelante En dos oportunidades Llegó con esa sensación Para hacerle daño Al marco del equipo De Argelia La falta que cometieron Al jugador de Bolivia Aquí esa falta Las cobran Allá dejaron seguir Y el plantel nacional Siguió con el juego Y llevó Esa sensación de riesgo Al marco defendido Por el portero Argelina A propósito Fito del número 4 Que recientemente Ingresó al campo de juego Mohamed Tugay 24 años Mide 1'91 Es defensor también Así que el cambio Ha sido hombre por hombre No obligado Muy bien Muchísimas gracias Ahí por el apunte Querido Raúl Antelio Y Gazi Señoras y señores Estamos sobre casi ya 21 minutos Gracias al gobierno Torno Municipal de Santa Cruz De la Sierra 21 minutos de la primera etapa Argelia cero Bolivia cero Y cuidado Acá se viene el seleccionado Argelino Oh le pegaba Ahí estaba Yacine Cazaca número 11 Perfilándose en el vértice Del área grande Costado izquierdo El remate buscando El palo izquierdo De la portería de Vizcarra Lo dejaron rematar Pero le faltó fortuna Y la fortuna En este momento Del lado nuestro Adolfo Para mantener el 0 a 0 Claro que sí Es que Hay momentos en que Bolivia Está como dicen Marcando a distancia Le dejan ese espacio Se volcó con pierna izquierda Se perfiló con la que mejor le sabe Darle el Argelino Le mandó la pelota Pero para fortuna De Vizcarra y de Bolivia La pelota salió lejos Del marco Del conjunto boliviano Anunció Brajimi Acá la pelota Que la viene buscando Vamos a ver Recuperó Pelota y salida Para el combinado boliviano La tiene Ramiro Baca Baca que viene dominando El balón La juega más arriba Todavía para Cuellar Se viene Jaume Cuellar Cruzó la frontera Balón dominado Deja uno en el camino Aguanta la marcación de otro Ahora sí va a la lucha Solito solo Nadie se la pegaba Pero cometen falta Contra Cuellar Hay falta Tiro libre Que va a corresponder Al seleccionado boliviano Tiro libre De cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés Es usted A propósito Fito de las edades De los seleccionados Seleccionado Argelí 27 años En promedio de edad Nosotros La selección boliviana 26 Muy bien Muchas gracias Ahí está Todo lo conoce usted Acá en jornadas deportivas Señoras que señores Acá la pelota Que la viene buscando Recupera la pelota Ahora sí Balón por zona derecha Tal que viene Viene a tal Que llegó a la línea de fondo Levanta el centro Viene el centro Sorteando defensores y atacantes Va el capitán ahora Brajimi que viene Recuperando a medias Porque Medina primero se la roba La pelota que la va recuperando Villamil la tiene Gabriel Villamil que levanta la cabeza Vamos a ver si pasaba Era buena Se quería proyectar Y escapar Caume Cuellar El hombre del Barcelona B Acá la pelota Que la viene buscando Y dominando Otra vez a la carga Se viene el combinado El combinado argelino Pelota por el costado izquierdo Se viene el capitán Brajimi Acá está Brajimi Llegó que evitó Que la pelota se vaya por línea de banda Y el balón que lo viene Dominando el capitán Del combinado local Viene Bailotea Aguanta la marcación de Medina Lo sigue Medina Pedía un piscinazo Era un piscinazo Para mí viene Brajimi Pedía falta Ahí en el corazón del área La pelota que viene Continúa El centro que va Va el cabezazo Anunciaba en esta El número 9 Metía el testazo Le pegaba mal Para la fortuna de los nuestros Esto sigue 0 a 0 Pero el partido Se va tornando atractivo Porque Bolivia también Quiere proponer algo Quiere por lo menos salir Dominar el esférico Generar fútbol Adolfo Y hace de ida y vuelta El compromiso Efectivamente Lo hace dinámico Se hace movido Bolivia no llega Con profundidad Pero sigue El medio sector Se veía bastante movilidad De la gente Del equipo de La Verde Acá la pelota Que la tiene Medina Este que se la toca ahora Para Boris Céspedes La abrió por el costado De izquierda Para Roberto Carlos Fernández El hombre que está En el fútbol ruso Ahí está Fernández Fernández que la toca Por el medio Para Ramiro Baca Se viene Baca Baca que la toca Para Villamil Busca el claro Villamil y el enganche Venía Hay falta Señoras y señores Me daba la sensación De que había falta Lo venían sujetando Villamil El árbitro del partido Señala que no pasa nada La pelota y la salida Ahora para el combinado local Se viene la selección argelina Acá están los zorros del desierto La pausa que viene Haciendo Nabil Nabil que la descargó Tuya mía para Nabil Ahí está el 29 Tocando la cortita Ahora para que la tenga Tal Atal otra vez Ahí dominando el esférico Con Ait Ahí que la tocaba Para Nabil Nabil que la juega hacia atrás El recibe ingresado Recibe ahí Mohamed Tugay Ahí está Tugay Jugando la persona derecha La pelota ahora para Tal Atal que hace la pausa No se demora Cruzar la frontera Sigue dominando el esférico El combinado local Pelota que la juegan hacia atrás Ahí para Tugay Está Tugay con el balón El balón que lo juega ahora Para que la vaya sacando Por el costado izquierdo Ahí Ait Ahí gana metros Cruzó la frontera Balón dominado La entrega para su capitán Brakimi Brakimi que la hubiera aguantando Marcación de Medina La jugó para el medio Cortita para Nabil Nabil que la descarga Cambio de frente Señoras y señores Pelota por el costado derecho Ahora para descomprimir un poco Mohamed que la viene recibiendo Tugay que la toca cortita La pelota para Mandy Mandy que la saca Levanta la cabeza La juega más allá todavía Para que la tenga Ait Ait que la jugó Pelota por el costado izquierdo Ahora para Brakimi Tres cuartos de cancha Taquito de por medio Se equivocó en la entrega Recuperó Medina Medina que la juega para el faraón La sacaba King Se equivoca Ramiro Vaca No puede recuperar Y tener la pelota La gente boliviana en este momento El balón que lo viene aguantando Todavía otra vez Toca y toca La gente argelina Estamos sobre ya casi 25 minutos Y nosotros marcamos el tiempo Tiempo y marcador Gracias al gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 25 minutos 25 minutos de la primera etapa El marcador está en blanco Cero para Argelia Cero para Bolivia Jornadas deportivas Jornadas deportivas Por el grupo Fides La verde tuya La verde mía La verde de todos Juega aquí En jornadas deportivas Aquí juega el equipo de todos Señoras y señores El próximo lunes Frente a Andorra Después el 31 de mayo Frente a México Y de ahí se viene la Copa América Y usted lo va a tener En Radio Fides 94.9 El balón que lo viene buscando Por zona derecha La pelota que la tiene Brajimi Brajimi que la viene dominando Pelota por el costado derecho Ahora sí para que vaya a buscarla Levanta el centro Viene el centro Le va a pegar a tal Viene Pedía mano Pedía mano Acá no hay barra Raúleco Acá no hay barra Pedía mano la gente Del combinado argelino Raúleco Así es así es Bueno Estaban pidiendo como hace un momento Esa falta que quiso hacer comprar El atacante argelí Pero el árbitro finalmente No compró la jugada En esta oportunidad lo mismo Pero no había nada No había nada Bueno ahí está Opinión y comentario de Raúl Antillo Están junto a Adolfo Andarilla Claure Esto es jornada deportiva Señoras y señores Acá la pelota que viene larga El garañaje no llegaba Metía la pierna Alejaba el peligro Ahí que la venía sacando La pelota ahora por el medio Para que la tenga Nabil Nabil que la jugó para el capitán Brajimi Brajimi venía Ahora sí lo bajaron Le terminaron dando Al capitán del combinado argelino Hay falta Tiro libre de Cooperativa Jesús Nazarino Que corresponde al equipo De los zorros del desierto El tiro libre que corresponde Argelia Fito además le mandamos Un saludazo muy especial A nuestra amiga y colega De acá de Radio Fides Mariver Portales Que nos está sintonizando Súper nítido el sonido dice Así que un saludo para ella Totalmente Muchas gracias Ahí estamos Señoras y señores A través de jornadas deportivas En Radio Fides 94.9 El fútbol está Nosotros estamos Somos locales en todas las canchas Acá la pelota que la viene dominando Cuidado ahí La verdad es que no es una selección De mucho peso y mucho peligro Argelia es querer a situaciones de gol Ya viene el comentario Adolfo Candrilla Claure cuando va al remate De media distancia Se animaba El número 8 Zahí Faris Señoras y señores Se acaba otra vez De salvar La gente boliviana Le falta puntería Argelia Argelia Adolfo Efectivamente Y esos espacios Que le está cediendo Bolivia Podría sacar algún reddito En algún momento El equipo Volcar Argelino Porque Marcando un poco A control remoto Vamos a decir No se le apegan No hay un marca férrea Solamente una falta Que hace un momento Había cometido Jusino Ante la llegada De Ibrahim Es el capitán Del conjunto Argelino Después Parar de contar Bolivia A momento se para Y ve que es lo que está haciendo Argelia Y el más nuevo Eso es Me parece El 34 El capitán De los Argelinos El capitán Si señor Bueno vamos a ver Acá la pelota Que la viene dominando A tal que juega Con golpe de cabeza El balón por zona izquierda Ahora para que la tenga ahí Ryan que cruza la frontera La entregó para Brahim Brahim que viene En el tuya mía Va el capitán Ahí está Brahim En el anillo central La pelota que la viene aguantando La marcación De Vivaca Descargó Pelota que la viene dominando Otra vez Argelia La pelota y la salida Ahí para que la tenga Ramis Ramis que la juega Por la banda izquierda Pelota que toca cortita Tuya mía Otra vez para que la vaya Recibiendo Nabil Nabil fue el hombre Que lo había pegado Ahí de media distancia Ese instante El balón que lo viene dominando Pelotazo largo hacia atrás Desde el fondo El portero Sale ahí el portero Mandrían Vamos a ver Pelota por la zona derecha Por Mohamed Tugay que la domina Tugay que la juega Más arriba todavía Ahora cambió de banda Viene el número 11 Venía el capitán Brahim Brahim que se equivoca la entrega Recupera ahora Jaume Cuellar que la tiene Se viene Jaume Se viene Bolivia Vamos a ver Roberto Carlos Fernández Fernández que saca la marca de uno Va a pisar el área Le va a pegar Ese intro que viene con Rosca No quedaba el garañal Le quedó Villamil Acá está Villamil Le pegó Gabriel Villamil La mataba con el pecho Le pegaba de volea Con pierna derecha De primera Señoras y señores Se acaba de salvar La selección de Argelia Lo mejorcito que viene Haciendo Bolivia Es la segunda aproximación Del equipo de todos Adolfo Efectivamente Claro que sí Rebote hacia atrás Y choca Chocan un defensor Era tiro de esquina Era córner Para mí que había córner No lo cobra el árbitro Y bueno Saquen portería Que favoreció en este momento Ya a la gente de Argelia Que movió el balón Que buena jugada Coincido plenamente Buena jugada Que buena jugada Roberto Carlos Fernández Cómo hace ese recorte Y tira ese centro punzante Ahí bien al corazón del área Donde bueno Desacomoda un tanto La defensa de Argelia Y cómo es importante Que Fernández ahí Está buscando un poco La conjunción futbolística Con Cuellar Porque Cuellar también Con buen dominio Trata de abrir espacio Acá la pelota que la tiene Cuellar Se viene Cuellar Vamos a ver No pudo meterse En ese bosque de piernas Recupera la pelota La gente de Argelia Estamos cerca ya La primera media hora de fútbol Señoras y señores En Argel La capital de Argelia Está de momento Cero a cero Argelia-Bolivia Pelota que viene dominando Salida por el costado izquierdo La tiene Ait Ait que la toca más arriba todavía Para que la tenga Fares Fares para Ait Tuya mía Vamos a ver Que sale esta maniobra Cuando nosotros nos alistamos A marcar el tiempo Tiempo y marcador del partido Gracias al gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 30 minutos 30 minutos Primera media hora de fútbol Señoras y señores Argelia cero Bolivia cero Tiro libre de esquina Para la selección local Formadas deportivas Formadas deportivas Por el grupo Fides Lo juega rápidamente Argelia Vamos a ver La pelota que la quiere sacar Bolivia Domina ahora otra vez Argelia Descargaron Pelota por zona derecha Para que la tenga Rami Rami que la va entregando Y empieza a ganar metros Trancos largos Mete Estaba el golpe de cabeza Sacó la pelota No quiere complicaciones Cucino La domina otra vez En tres cuartos de cancha La gente del combinado argelino Descargó hacia atrás El balón para que lo ponga Para ahí Rami que la tiene Va al número 6 Cortita ahora para Nabil Nabil que va Levanta la cabeza Quiere sobre su eje Nadie le sale la marcación Tiene tiempo y espacio Para poder dominar el esférico La va entregando Pelota por zona izquierda Para Mohamed Ahí está Mohamed Ahora más allá todavía Para Ait Ait que cruza la frontera Tocándosela a su capitán Brajimi Brajimi que mete una pelota Por la punta izquierda Para que vaya Amine Amine que va a tuya mía Cuidado ahí Se viene el combinado argelino El remate al palo derecho De la portería de Vizcarra Que se queda con absoluta seguridad Del guardapalos Del combinado boliviano Sobre 31 minutos Otra vez Argelia Que anuncia Adolfo Efectivamente Buena la ubicación Del portero De la selección nacional Porque cuando ve Que se perfila Con la pierna derecha El hombre del conjunto De Argelia El se pone Y se queda En el sitio Donde estaba esperando Y ahí puede Dominar la pelota Con mucha sobriedad Con mucha sobriedad Claro que sí Claro que sí Exactamente Y esa sensación Que da su defensa Y nos deja la sensación De que si la selección Se anima un poquito más No sé Por ahí puede contrapensar Y puede sorprender A esta selección Argelia Que si bien atacan Pero no son tan punzantes Y contundentes Exactamente Pero hay un tema también Que es importante A lo que vos estás indicando De repente Para el segundo tiempo La posibilidad De un hombre más de ofensiva Por lo que hasta aquí Está mostrando la selección de Argelia Le pueda ceder Ese espacio Para el contragolpe Claro es como que La selección está O ha cedido mucho espacio Y esto en apariencia Pareciera Que la selección de Argelia Es mucho más Pero no es tanto tampoco La verdad que coincido Plenamente con ustedes La verdad que Argelia No es más que Bolivia Es cierto Tiene la pelota Pero no es punzante No es desequilibrante No es efectiva Hasta el momento Esperemos que así siga Y acá la pelota Que la viene dominando Balón por zona derecha Viene el centro Corazón del área Sorteo defensores y atacantes No llegaba en la mitad de la cancha El cabezazo del número 9 Y quedó la pelota otra vez Para el latrín A ver a Kimi Bailoteaba a Kimi Acá estaba Kimi Va al capitán Levanta el centro Se cruzó en el camino Medina Es tiro de esquina Tercer tiro de esquina Del partido Todos para Argelia 32 minutos y medio Le mandamos un saludazo Por favor a Luis Alberto Robles Hincha fanático de Blooming Ahora hinchando por la selección Muy bien Un saludo ahí para Luisito Un gran abrazo para Luisito Fabián Suárez también Charito Pinto Marco Sánchez Para toda la gente Que está en sintonía Muchísimas gracias Por acompañarnos Acá se viene el tiro de esquina Que corresponde a la selección Argelina Vamos a ver que sale Esta maniobra Parejitas en el corazón Del área Cuatro hombres del combinado Que hoy viste de blanco Aquí está metido Bolivia se defiende Pelota para la Brajimi Brajimi que está en el borde Del área grande La toca por el medio Le va a pegar Y cuidado ahí Navin le pegaba El número 29 Señoras y señores Del combinado Argelino Jugada preparada En el tiro de esquina Generó espacio Lo dejaron solito Solo Nadie salió a la marcación Se durmió La línea defensiva Del combinado boliviano Y casi la manda a guardar Atento estuvo El combinado boliviano A través del portero Vizcarra Que intuyó bien Pero esa pelota para fortuna De la selección nacional Adolfo se fue afuera Por Liria de fondo Esto sigue 0-0 La misma característica Una llegada similar Ya hizo Argelia Y es la marcación De la saga del conjunto boliviano La que está fallando Le están dejando Ese espacio Reubleco De manera que le están Permitiendo Esos tiros de media distancia Así es mucho Me parece Ceder espacio Por parte de nuestra selección Muy confiados Porque habían tres Ahí juntos Aquí marcaban Se viene Bolivia Cuidado ahí Viene el centro La pelota que venía Lo buscaban a Villamil No podía En la indefinitiva Va atacando la pelota Ahora Brahim Brahim Galeja el peligro Viene dominando el capitán Dejó uno en el camino Se pinchó Se pinchó el hombre boliviano Queda sentido el hombre boliviano Acá la pelota que la viene jugando Brahim Brahim Que la juega por la zona derecha Vamos a ver que sale esta variobra A la carga se viene otra vez La selección de Argelia Pelota que viene dominándola Y la tiene Atala Tal que la jugaba por el medio Se termina equivocando Recupera Bolivia Villamil que la entrega La tiene Ramiro Vaca Vamos a ver Ahí está Ramiro Vaca Vaca que la va pidiendo Hay un hombre sentido En el combinado nacional Se detienen las acciones Ahora sí se detienen las acciones Sobre 34 minutos y medio Cuando iba y buscaba Esa pelota Adolfo El hombre de la selección nacional Prácticamente Se terminó pinchando En la pierna izquierda Sintió ahí la molestia Y se tendió al piso Sí efectivamente No puedo advertir Quién es el hombre Que está en el piso Tuvo algún problema físico ahí Y bueno Está siendo atendido El árbitro del partido Paralizó las acciones Para ese efecto Viendo la reiteración De la jugada No era penal No era penal No era penal Se pisó solito ¿No? Sí Más bien que Brahim y fue el que lo pisó A Medina Correcto Correcto No había intención alguna Ni falta En esa jugada Me parece que quiso sorprender El capitán De los argeles Al árbitro del partido Que no se vio sorprendido Por esa jugada Es verdad Bueno señoras y señores Marcamos el tiempo Y marcador Cuando las acciones Están detenidas El cronómetro Continúa avanzando Aquí en jornadas deportivas Tiempo y marcador Del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal De Santa Cruz De la Sierra Treinta y cinco minutos Treinta y cinco minutos De la primera etapa Cero para Argelia Cero para Bolivia ¿Era Ramiro Vaca? No, no era Ramiro Vaca El que estaba saliendo Por la otra punta Me parece que es Malísima la producción ¿No? No lo mostraron nunca No lo mostraron nunca Increíble Bueno señores Todavía las acciones No se reanudan Vamos a ver Tiene que haber Balón a tierra Claro que sí Porque el partido Se estaba desarrollando Cuando hubo prácticamente Esa acción ¿No? Esa lesión Bueno Treinta y seis minutos Y monedas De momento Argelia cero Bolivia cero ¿Sí Adolfo? Parece que es Algarañás ¿No? No, no Esa es la jugada La jugada anterior Que quedó bollando Y la pelota Justamente volvió a chocar Luego del rechazo Del portero Argelí Chocó en la Me parece que en la Cabeza de Algarañás Y la pelota Como que Quiso volver nuevamente Para ingresar Hacia el otro Pero ahí botó Acá la pelota Que la viene dominando Quillard Que la va a buscar Por la banda izquierda Vamos a ver Si llega Quillard Le cerró el camino Se le terminó cruzando Ahí Mohamed En el camino Sí señor Evitó que la pelota La tenga De Quillard Ese balón Va y se pierde Por línea de fondo Señoras y señores Ahí saque de meta Que va a corresponder Al seleccionado De Argelino Aunque creo que le están Pitando la falta ¿No? Contra Mohamed En definitiva Estiro libre de Cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés es usted Sobre treinta y siete minutos Poco a poco Nos acercamos a la recta final De esta primera etapa Continúa cero a cero Marcador en blanco Adolfo Efectivamente Claro Ha sido pareja Prácticamente La producción futbolística Bolivia Sin muchas llegadas De fondo Dos o tres tiros De media distancia De parte de Argelia Y parar de contar Pareja Pareja La producción de ambos Para este cero cero Bueno mirando un poquito Los remates que ha tenido Nuestra sección Adolfo Los dos que tuvo Los dos afuera ¿No? Y los argelíes Han tenido dos a puerta Y tres afuera Cinco en dotas Acá la pelota Que la viene buscando Vamos a ver Desde el fondo La salida para el seleccionador Argelino Dominando el esférico Pelota por el costado izquierdo Acá está Cruzando la frontera Dominando la pelota Ahí la tiene Ait Ait que la toca Más allá todavía Para Brahim Brahim otra vez para Ait Ahí está el equipo africano Acá se viene Argelia Pelota que la juega arriba Ahora Pelota arriba Para que la vaya buscando Dominando La tiene el número nueve Bagdaca Acá está Bagdaca La tocaba para Brahim Brahim que viene encarando Aguanta la marcación de Akin No puede recuperar la pelota Akin El faraón que no llegaba El golpe de cabeza de Jucino Que la viene sacando Pelota para Villamil Villamil que no pudo Ahora sí llegaba A tratar de recuperar la pelota La presión arriba de Ramiro Baca Tuya mía Cuidado Se viene a la carga Acá está la apertura En el marcador Va a llegar El remate Rasante cuando Fares El número ocho Fares Chayvi Se metía en el corazón de Hilaria Y lo ganaba a juego Por la zona derecha Estaban proyectándose con Atal Pero el número ocho No le pegó de lleno Y en definitiva Nos salvamos Adolfo En esta Contuvo el portero Vizcarra En realidad fue un toquecito Que facilitó la gestión De Vizcarra De Vizcarra Bajo los tres palos De la Nacional Llegó el número ocho Pero su remate débil De pierna derecha Fue conjurado De buena manera Hasta psicológicamente ¿No? Raúl Ico Terminar 0 a 0 Este primer tiempo Puede ser favorable Para nuestra selección Sin duda Sin duda Y la selección Tendrá que animarse Un poquito más ¿No? Para la segunda etapa Digo esto en ofensiva ¿No? Tratar de hacer Un poquito No sé Adelantar un poquito más Las líneas Y no ser tantos espacios Como lo ha hecho Hasta este momento Del partido Totalmente Y una cosa más Ah No se olvide De que Bolivia Ha recibido muchos goles Cuando el segundo tiempo Comienza Así que Bolivia También cuando reanuda Las acciones Va a tener que entrar Muy pero muy concentrado Para evitar ese tipo De complicaciones Acá la pelota Que la viene buscando El balón que lo viene Dominando La tiene ahí Nabil Nabil que hace la pausa El cambio de frente Pelota por el costado Derecho para Tal La tiene Josef a Tal Acá está Tal Levanta la cabeza Nadie lo marca Todos lo miran Pelota hacia atrás Ahora para Mohamed Ahí está Tugay Tugay que la jugaba Pelota en la misma línea Para Mandy Mandy que la juega Otra vez para que la vaya sacando A It A It que gana metros Tres cuartos de cancha Ahora sí para el capitán Brakimi Brakimi que la tiene Cortita la pelota Otra vez para que lo vaya recibiendo Ahí estaba Fares Fares que va Gana metros Levanta el centro Viene un centro pasado Segundo palo Lejos de la portería De Billy Vizcarra La pelota se pierde por línea de fondo Señoras y señores Ahí saque de meta Que corresponde al equipo de todos Tercer minuto de adición Ya en el encuentro Chile muy buena victoria Está logrando el conjunto Mapuche Tres a cero Le está ganando Albania Tres a cero Partido de preparación También para Chile Para lo que se viene La Copa América Las eliminatorias al Mundial 2026 No nos olvidamos Que son seis cupos y medio Adolfo Para el próximo Mundial Claro que sí Bolivia tiene que pelear Esa posibilidad De ir por ese mérito Al Mundial de Norteamérica Vamos a ver Que sale en esto En septiembre Se reanudan las eliminatorias O la clasificatoria Como se denomina también En esta parte de América Y hay otro encuentro más No, don Adolfo Después de lunes El 31 de mayo Frente a México Frente a la selección mexicana Ese es el calendario Es así Y usted lo va a tener Acá en jornadas deportivas Señoras y señores Marcamos el tiempo Tiempo y marcador del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal De Santa Cruz de la Sierra Tiempo y marcador 40 40 minutos De la primera etapa Argelia 0 Bolivia 0 Entramos a la recta final De esta primera etapa Señoras y señores Aquí en el estadio Nilsson Mandila El marcador está en blanco 0 a 0 Ya viene el comentario En el entretiempo Adolfo Gandería Claury Raúl Antelo y Gassi Acá la pelota Que la viene buscando Bolivia Vamos a ver Recupera el equilibrado boliviano La tiene Algarañaz Algarañaz que venía Bajaba hasta el propio campo Ahora se la entregó Para que la tenga Fernández Fernández por el medio Otra vez ahí Dominándola con Ramiro Baca Vamos a ver Que dice el árbitro del partido Dice que no pasa nada Siga la acción Siga el juego Pelota que la va recuperando Argelia Taquito de por medio Autopase Dominaba ahí Rami Rami que la juega Por la banda izquierda Pelota y la salida para Ita Itaí que gana metros Cruzó la frontera Balón dominado Se viene el número 15 Pisó el balón Se lo dejó su compañero Fares Fares que mete el cambio de frente Pelota ahora para Tal La bajó el número 20 Gana metros a Tal A Tal que taca cortita Pelota que la va entregando Otra vez Para que la vaya teniendo La vil La vil que viene Hace la pausa Levanta la cabeza Era Rami Segunda instancia Pelota por el costado izquierdo A la carga se viene Fares Fares que viene Acompaña también a Itaí Sigue el tuya mía Pelota para Brahim Igual capitán Llegó a línea de fondo Levanta el centro Akin que mete la pierna Y es tiro de esquina 42 minutos del partido Señoras y señores Cuarto tiro de esquina del partido Cuatro Todos Todos Para el combinado argelino Parejitas en el corazón del área Vamos a ver que sale De esta maniobra Frente a la pelota Está el capitán Brahim Brahim Frente a la pelota Señoras y señores Para este tiro de esquina Estamos en la recta final De este primer tiempo Continúa el marcador en blanco División de honores De momento Entre Argelia y Bolivia Primera vez en la historia Que se están enfrentando Estos seleccionados Acá Y lo hacen de carácter amistoso El balón que viene Vamos a ver Que sale de esta acción Habrá una jugada preparada Ramiro Baca Está ahí atento Para evitar ese tipo De sorpresas El centro que viene con rosca El golpe de cabeza De Palomita Sacaba la pelota Ahí justamente Carmelo El Garañaz Ahí lateral Que corresponde Argelia Llega hasta tu hogar Productos Amandita Lo mejor del venia Hasta la puerta de tu casa Chorizo Criollo Gelatina de pata Manjar blanco Queso Productos venianos Amandita Pedido Se viene el primero Se viene el primero Se viene el primero Se viene el primero Gol Argelia Gol Lo va ganando El combinado Argelino El equipo local En el Nelson Mandela Por la mínima diferencia Argelia 1 Bolivia 0 La llegada del capitán De Argelia Por el sector De la izquierda Dejó a dos hombres En el camino Flaca Raúleco Prácticamente La marca De la selección Boliviana Que permite Sobre el minuto 43 Que se quebre El cero En el marcador Para poner arriba Al equipo local Así es Bueno Hay una desinteligencia El número 7 Justamente Argelí Fue el último En tocar De parte de ellos Y bueno Choque un hombre Nuestro No se si es Enaquín Pero la pelota Engaña A Billy Vizcarra Que no se si llevaba Tanto peligro Ese disparo Pero el rebote Fue lo que engaña Al portero Y de esta manera La pelota Se come una cucharita Y se cuela Nomás Y se abre El marcador Amine Gouni ¿No? Señoras y señores Cazaca número 7 Sobre 44 minutos Acaba el remate Y coincido con ustedes Ese desvío Fue ¿No? Lo que termina prácticamente Complicando a Billy Vizcarra Era una pelota Que no generaba mucho peligro Pero Ese desvío Ese choque En el defensor boliviano Prácticamente lo descolocó Al guardapalos Adolfo Claro No hay que desmerecer La gran jugada Del capitano El número 11 Que bueno Se saca dos hombres de encima Luchando la bola Y bueno Hace el pase hacia atrás Hace su compañero El número 7 En este caso que entraba Y en diagonal No hay Bueno miren No se Ahí vemos la reiteración No era un tiro tan Tan complicado ¿No? Pero el rebote ahí Es lo que hace que Que engañe la bola ¿No? Al portero Claro Una pelota normalmente Si no choque a un defensor Para que ocasiona el desvío Era pelota para Vizcarra Pero ahí está Se abrió la cuenta Y destaco yo Antes de ir al comentario final Robleto y Fito La presencia del capitán De Argelia Ha sido desequilibrante En la parte ofensiva Sobre todo Llegando por el sector Donde él se mueve Que en la izquierda Si por lo menos Las pelotas han pasado Por ahí Por lo menos Las más punzantes Que han tenido O las más complicadas Para nosotros Por los pies De este caso De Yacin Brahim ¿No? El número 11 Ahí está ¿No? Señoras y señores Estamos en tiempo cumplido Marcamos el tiempo Tiempo y marcador Del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal De Santa Cruz De la Sierra Casi 46 minutos Ahora sí 46 minutos De la primera etapa Ya se juega Uno de adición Argelia uno Bolivia cero No daría más tiempo De adición No No ha habido interrupciones En el partido Vamos a ver Qué determina El final del partido Grupo Fides Totalmente Vamos a ver Señoras y señores De momento No han mostrado El cartelito Para ver hasta qué minuto Se va a jugar En esta primera etapa Está ganando Argelia uno a cero Con un gol de Carambola Acá la pelota Que la viene buscando Vamos a ver Se viene ahora Calmero Grañá Pelota para Jovey Cuellar Va a llegar a la línea de fondo Se viene Cuellar Viene Cuellar Cuando venía Cuellar Es tiro de esquina Offside Pictó Offside Fuera de juego Señoras y señores A Cuellar le pitaron Fuera de juego Adolfo Sí efectivamente Ahí llegaba un defensor Unía la pierna Y mandaba a la pelota Al fondo Daba la impresión De que iba a ser Primer tiro libre de esquina Para Bolivia Pero se marcó La posición adelantada previa Efectivamente Señoras y señores Vamos a ver Acá está el portero Mandría Se toma su tiempo Mandría Fíjese Era cerca de la línea De fondo Prácticamente El tiro libre Y ya llegó al borde Del área grande Se hizo el vivo El número 23 Acá viene el pelotazo largo Balón arriba Tres cuartos de cancha Cuando en este momento Levanta los brazos El árbitro del partido Dice que no hay tiempo para más Nos vamos al descanso Señoras y señores Se baja el telón Al primer acto En el estadio Nelson Mandela Partido amistoso internacional Argelia le está ganando 1 a 0 A Bolivia Momento de presentarles El análisis El comentario De Adolfo La propuesta del equipo argelino Fue tocar la pelota En el sector del medio terreno Buscando Abriendo los espacios Que al final La selección En varios pasajes del partido Le fue cediendo Precisamente Esa posibilidad De libre tránsito A la gente Del conjunto Argelino Porque Bolivia Fue flaca Prácticamente En la defensa En los cierres En algún momento Fue solamente Para salvar la papa Mandar la pelota afuera Y de esa manera Pues No Que no se genere Tanto peligro Al marco defendido Por el portero Vicarra Algunas figuras Para destacar Sobre todo En la selección Argelí Por ejemplo Brajimi El capitán Del conjunto De Argelia Por el sector izquierdo Tuvo a maltraer A la defensa Del conjunto local Donde estaba Jusino Estaba Sagredo Donde En oportunidad Cuando ya Llegaba La pelota al fondo Estaba saliendo Brajimi Dejó a dos hombres En el camino La pelota Hacia atrás Se cruza Por ahí El número 7 Gawni Y marca El gol A los 43 minutos De este primer tiempo Desea yo Para destacar Raúl A Brajimi Porque fue el más Movedizo El más incisivo El que trató De abrir más Los espacios De manera que pueda Llegar peligro Al marco defendido Por Vizcarra Que dicho sea de paso Vizcarra Se portó muy bien En el momento De las exigencias Si bien es cierto También dos palos Lo salvaron Un parante Y un travesaño No es menos cierto De que Vizcarra En el momento De estar con la respuesta Ahí pendiente Él tuvo la oportunidad De responder Precisamente De buena manera En el gol Nada que ver De verdad Que el tiro Del número 7 Gawni Venía Parecía más centro ¿No? Parecía más centro Buscaba al compañero Que entraba Exactamente Pero Tocó la pelota Y un defensor Descolocó prácticamente A Vizcarra Y fue por eso Que se quebró El cero En la cuenta Para poner Al equipo de Argelia Uno arriba Por ahí Una jugada Que no esperábamos Que así suceda ¿No? Porque hubieron otras Ese tiro Por ejemplo Que Vizcarra Como usted bien Lo manifestaba Respondió con creces ¿No? Mandándola al córner Por ahí hubo otra Que no tuvieron Tanta puntería Pero eran tiros Que iban ¿No? Con más dirección De gol Pero este otro No fue tan así Pero las jugadas Se dan así a veces Infortunadamente Y de esa manera Como decía Fito De carambola Está ganando finalmente Argelia por 1 a 0 ¿No? Efectivamente Mirá vos Yo destaco Por ejemplo Bajo los tres palos Más allá del gol Que no tiene nada Que hacer Prácticamente Vizcarra Como una de las figuras Destacadas Por las dos o tres Intervenciones buenas Que tuvo Y adelante De la mitad de cancha Para arriba Y me gustó Lo de Jaume Cuellar Jaume Cuellar Movedizo Con la pelota al piso Dominando Con mucha confianza Lo ve yo Le faltó Sí compañía Le faltó Un aliado Ahí que se le apegue Y mirá vos La característica En el partido De la selección De Argelia Ha sido precisamente La movilidad Buscar los espacios Tener la pelota Destaparse Mostrarse De esa manera Digamos La hicieron La hicieron Circular la pelota Para que Bolivia En algún momento Se pare Y los vea jugar La salida Desde atrás Yo creo Que va a ser importante En este segundo tiempo Si tiene una buena lectura Sago Para este segundo tiempo Va a tener que poner Un hombre Rápido arriba Que a mí me parece Que podría ser Menacho La posibilidad ofensiva Para buscar El adelantamiento De la selección De Argelia Claro que ahora Va a empezar El segundo tiempo Con la ventaja El equipo de Argelia Hay que pensar Que de repente Van a remover También algunos Esquemas tácticos Para ver si sale Argelia Como salió Antes de que Se realice La apertura De la cuenta Y ahora tenga Que replegarse Un poco Porque con esa posibilidad Que mientras Argelia Buscaba la apertura Del marcador Le dejó espacios A Bolivia Que llegó con sensación En dos oportunidades Así es que por ahí No fueron tan aprovechados Por lo nuestro Por eso mismo No sé si la orden Era aguantar Quedarse ahí Antes de los tres cuartos De cancha Porque eso Prácticamente lo que vimos Luego del gol Vimos que la selección Recién quiso salir No sé si por eso le digo La orden haya sido esa ¿No? Del primer tiempo Aguantar O ver Estudiar un poco al rival Y también nos da esa sensación De que si la selección Lo que decíamos Se animaba un poquito más Por ahí podía aprovechar Muy bien esos espacios Ahora la entrada de Menacho Podría también Coayuvar En buscar esas sociedades ¿No? Por ahí con Jaume Coya Quien dice que no Que se puedan entender De mejor manera Y se puedan generar Situaciones de riego Muy poco se lo ha nombrado Al Garañá Por ejemplo Sí también Muy poco se lo ha nombrado Al Garañá Esa jugada puntual ¿No? Del rebote ahí Donde él quiso intervenir Pero fue más por inercia De él digamos ¿No? Que quiso buscar la bola ¿No? Claro que sí Pero también Más que un juego colectivo Que siempre acompaña Y tiene buen chute Tiene llegada Tiene opción de gol Tiene gol No tiene llegada Y remate de media distancia Fíjate vos Tampoco ha habido La posibilidad De una pelota parada Para buscar el marco Defendido por Mandreva No ha habido Una pelota parada Tampoco en el otro sector Y bueno Vamos a ver Que sale en el segundo Y jugadas puntuales Ahí nuevamente Se repiten Nuestros errores En salida Antes del gol Hubo una jugada Ahí también Por la banda izquierda Que se generó En situación de gol Para los argelíes ¿No? Pero fue provocada Por una mala salida nuestra Claro que sí Muchas veces Es eso lo que pasa Que el error Y se desacomoda ¿No? Todo el sector defensivo Y bueno Y el error facilita La gestión ofensiva Y lo que pretende Pues ganar arriba La gente del equipo rival Esperemos que para este Segundo tiempo Que con seguridad Van a haber cambios Porque es para eso Es para empezar A ver Cuál es el andamiaje Y buscar el equipo ideal Que tenga Bolivia Con miras A los próximos Compromisos oficiales A nivel internacional Bueno Fitor No sé si tiene algo más Nos vamos a una pausa Bueno Para mencionarle solamente De que ayer ganó Ecuador 2 a 0 La selección ecuatoriana Ganó en el partido amistoso Internacional Que jugó frente a la selección De Guatemala Por dos goles contra cero Acaba de ganar Chile 3 a 0 también El comenzado chileno En el debut De Ricardo Dareca Como estratega De este seleccionado Albania En este momento Colombia le está ganando Sobre 66 minutos 1 a 0 España Victoria del conjunto cafetero Con gol de Muñoz A los 61 minutos Hace 4 minutos Marcó el gol Colombia Está ganando 1 a 0 España Bolivia está cayendo 1 a 0 frente a Argelia A las 20 horas Se viene Argentina Frente a El Salvador A las 21 a 30 Estará jugando Perú Frente a Nicaragua Y mañana a las 15 horas Inglaterra Frente a Brasil Son los 10 equipos Sudamericanos Que estarán disputando En esta fecha FIFE Internacional Estos compromisos Así que vamos a la pausa Le parece Y cuando retornemos La etapa complementaria 5 de la tarde Con 57 minutos En todo el país Esto es Jornadas deportivas Con Fito Gandarilla En Radio Fides 94.9 FM Estamos listos Para el Censo 2024 Más de 800.000 censistas voluntarios Comprometidos con el país Harán posible El censo más participativo Transparente Y moderno De nuestra historia Una comisión de alto nivel Compuesta por organismos internacionales Acompaña Todas las etapas Del registro censal Desde 2021 Para garantizar El cumplimiento De los estándares internacionales De calidad Idoneidad Y confiabilidad De todo el proceso censal Y post-censal Unidos Construimos futuro Gobierno del Estado Plurinacional De Bolivia Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Si usted tiene cualquier enfermedad De la piel Pelo O uña Los mejores especialistas Los encuentran en Dermawight Laser Con solución efectiva Alvitíligo Psoriasis Rosácea Y lupus Además Cicatrices Que loides Y distintas secuelas Acné Manchas Pecas Melasmas Como también Axilas percudidas Hongos en las uñas Incluyendo también Caída de cabello Calvicie Alopecia Y también Pie diabético Especializados en los Estados Unidos Japón México España Y Alemania Con certificados De la Sociedad Española De Láser Médico Quirúrgico Como también De la Sociedad Latinoamericana De Medicina Legal Forense Para cualquier consulta O diagnóstico Llamar al teléfono 332-3148 O reserve su ficha Al 760-81-192 A los primeros 10 pacientes Que digan Que escucharon este aviso En Radio Fides Tendrán un descuento Del 50% En cualquier tratamiento Derma White Laser Especialistas en piel Pelo y uñas ¿Por qué es importante El Censo de Población y Vivienda? Porque nos permite conocer Dónde y cómo vivimos Dónde trabajamos De dónde venimos Y qué necesitamos Esta información Ayuda al gobierno nacional Y los gobiernos subnacionales Para planificar políticas sociales Económicas Educativas Y de salud Para el desarrollo local Y nacional Este 23 de marzo Abre tu puerta al Censo Unidos Construimos futuro Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Vice Ministerio de Comunicación ¿Qué es la generación distribuida? En Bolivia Es la generación de energía eléctrica Realizada por un consumidor Con fuentes de energías renovables Que se encuentran en el mismo lugar de consumo Y se conecta a un sistema eléctrico de distribución Consume la energía que necesita Y sus excedentes Los inyecta a la red de distribución Recibiendo una retribución Que se ve reflejada en la factura mensual De energía eléctrica Los consumidores de CRE Interesados en ejercer la actividad de generación distribuida Pueden recabar más información En la página web www.cree.com.bo CRE La energía de nuestra gente Este precio es fiscalizada, controlada, supervisada Y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear AETN Doctora Dilicia El día del censo Pensamos hacer un campeonato con los chicos y las chicas de mi calle El sábado 23 de marzo Debemos quedarnos en casa No es el día del peatón Es como una fotografía que servirá Para que nuestro municipio Sepa cuánto somos y cómo vivimos Y defina por dónde debemos ir Y qué debemos hacer para construir un futuro mejor Un campeonato de juego a través de nuestros celulares Decía doctora Dilicia Censo de Población y Vivienda 2024 Unidos construimos futuro Sabemos que los sueños no se cumplen de la noche a la mañana Sabemos que el futuro se construye paso a paso, mes a mes Y sabemos que al final de cada meta La satisfacción es el mejor beneficio Por eso, le presentamos una forma de ahorrar Que le permitirá alcanzar sus sueños Y obtener el mejor rendimiento para su dinero Caja de ahorro programado de la cooperativa Jesús Nazareno Le motiva a ahorrar de forma constante Y planificada Eligiendo el monto que quiera depositar Y el plazo que más le convenga 12, 18 o 24 meses Para así lograr interés De hasta el 7% En moneda nacional Solo debe abrir Una caja de ahorro programado En cualquiera de nuestras agencias Y mantener el ahorro acumulado Hasta el final del plazo Para lograr estos excelentes beneficios Cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés es usted Esta entidad es supervisada por ASFI No, no firme por firmar Antes consulte con su abogado Es un consejo de Marco Antonio Jaime Smier Abogado litigante Asesoramiento jurídico en general Calle Celso Castedo y Beni Edificio Platinium Celular 709-51864 Teléfono 335-3222 El auténtico sabor del pollo a la bróster En el Sabrosón Visítanos con la familia y amigos Desde las 7 y 30 de la noche Pollo a la bróster Sabrosón ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre avenida 2 de Agosto y Alemana A una cuadra de la avenida 2 de Agosto El auténtico Sabrosón Pedidos al 766-29-819 ¡Qué ricos que son! Llega hasta tu hogar Productos Amandita Productos Amandita Lo mejor del Beni Hasta la puerta de tu casa Chorizo triollo Gelatina de pata Manjar blanco Queso Productos Benianos Amandita Pedidos al 747-60-016 Arante Confecciones de calidad Uniformes deportivos Uniformes de trabajo Sublimación Y mucho más Teléfono 760-70-407 La salud siempre será nuestra prioridad Para coayuvar a solucionar la crisis que existe en la atención de recién nacidos Se dotaron a la red de salud centro 28 incubadoras por un valor de más de 2 millones de bolivianos Aquí están 28 nuevas incubadoras Se vayan a los hospitales de segundo nivel También entregamos medicamentos, insumos y reactivos Estas son obras que sirven a la gente Gestión Johnny Fernández Alcalde ¿Por qué es importante el censo de población y vivienda? Porque nos permite conocer dónde y cómo vivimos, dónde trabajamos, de dónde venimos y qué necesitamos Esta información ayuda al gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para planificar políticas sociales, económicas, educativas y de salud para el desarrollo local y nacional Este 23 de marzo, abre tu puerta al censo Unidos, construimos futuro Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Este medio de comunicación se encuentra regulado y fiscalizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT Estás escuchando Jornadas Deportivas con Fito Gandaría en Radio Pides 94.9 FM Muy bien, señoras y señores, estamos de retorno aquí en Jornadas Deportivas Ya los protagonistas en la cancha, campo norte para la selección boliviana, campo sur para Arquilia que está ganando 1 a 0 este amistoso internacional A propósito, se vienen algunas variantes, algunas novedades, ya se lo vamos a comentar Quienes son los hombres que se están preparando para entrar al terreno de juego Nosotros estamos aguardando por supuesto que se realicen estos cambios No sin antes mencionarle de que mañana juega también Euskadi frente a Uruguay Después se estará jugando también mañana Inglaterra frente a Brasil en Wembley Y el lunes en Moscú juega Rusia frente a Paraguay Los partidos que se van a estar disputando próximamente Presentamos la etapa complementaria, los segundos 45 minutos aquí en Jornadas Deportivas Argelia 1, Bolivia 0 Comienza el segundo tiempo Y en Jornadas Deportivas te lo relata Fito Gandarilla Muy bien, muchas gracias señoras y señores, en marcha Arrancó la etapa complementaria, está ganando Argelia 1 a 0 a Bolivia Pero aquí pese al resultado, por supuesto con el equipo de todos estamos con la alegría de siempre La pelota que la venía dominada por el costado izquierdo, la tenía Brahim Ahí estaba el capitán arremetiendo el combinado, el seleccionado Argelino La pelota que la juegan hacia atrás ahora para que la vaya recibiendo Mandy Mandy por el medio, balón por zona derecha ahora para que la tenga tal a tal que va en el tuya mía Y la pelota que la va entregando otra vez para que la tenga Mohamed, Mohamed para Mandy Mandy hacia atrás para el portero, Mandrea, ahí está justamente Viene, le va a pegar con pierna derecha, viene el pelotazo a media altura Con el pecho la va matando, la tiene Haití Ahí está la pelota que la venía buscando, Cucino, Cucino que recuperaba medias El balón que viene, Calamero, el garañaje y el empate, acá está Carmelo Acá está, 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 gol, 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 gol Gol, 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 gol De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia De la rosca, amarilla y verde, de la verde tuya, mía De todos, señoras y señores, error de Mandy Aprovechó muy bien Carmelo Algarañás Sobre un minuto y medio de la etapa complementaria Fue buscó Y terminó convirtiendo Sí, lo hizo Carmelo Algarañás para pegarle con la parte interna del botín izquierdo Al palo derecho de la portería de Bantrea Y de esta forma decretar el 1 a 1 Argelia 1 a Bolivia 1 Lo hizo Carmelo Algarañás El número 2 Aizamandi fue el que falló Y se avivó prácticamente por ahí El jugador Algarañás Atento ante la falla de la defensa de Raúleco Arrebata la pelota Toma carrera Enfrenta al arquero Y con un toque sutil A la derecha del portero argelino Manda la pelota a guardar Sobre un minuto y medio 46 minutos y medio en el partido Y de esta manera llega el empate Argelia 1, Bolivia 1 Algarañás en la conquista para el elenco boliviano Bueno, ellos también tienen sus errores, ¿no? Como ese que hemos visto ahí en salida Que, bueno, quiere despejar Y la pierna creo que se mandó por allá por el cielo Y le quedó servida a Carmelo Algarañás Que a placer, ¿no? Ahí con toda disposición de fin Con la pierna que más sabe que la surga, ¿no? Es así, señoras y señores Cuidado, acá se viene la carga de la selección de Argelia Vamos a ver qué hace esta maniobra Viene el centro, segundo palo El golpe de cabeza La pelota que está con arco desguarnecido Viene aquí, terminó sacando esa pelota Echó por línea de fondo Señoras y señores Responde el seleccionado argelino Las jugadas que venía ilvanando Por la zona izquierda Casi, casi Llega el descuento Casi otra vez Se pone Argelia en ventaja Tira de esquina Que corresponde al seleccionado local, Adolfo Tiroajín, otra vez El capitán de la selección de Argelia Se salva a la selección boliviana Tiro libre para el equipo local Tiro libre de esquina Amoura ingresó a propósito Amoura, casaca número 18 Está en la cancha Viene el centro, Vizcarra con los puños Sale, fue el peligro La pelota que la viene buscando Y la recupera Ahí Rami Rami que la toca cortita Tuya mía Pelota por el sector izquierdo Para Itaí Que la abre por el costado izquierdo Más allá todavía Frente a la banda Está Maimi Maimi que venía Brahim y venía Dominaba No podía Aparece también Lo veo en la cancha El número 12 A Benzia Dos delanteros que metió Justamente el estratega Petovic Fíjate Estaba ganando uno a cero Y metió uno Para buscar Obviamente ampliar la cuenta Pero Bolivia Hizo lo que le hacían a Bolivia Prácticamente Empatarle En el inicio de las acciones De la etapa complementaria Lo va a comentar Adolfo Lo va a comentar Robledo Acá en jornadas deportivas La pelota que venía buscando Hay una falta Hay una falta Señoras y señores Se fue el 8 Chayvi Y también el 9 Bagdad Ingresó con la 18 Y con la 12 Moura y Benzima Ahí está Adolfo Las Variantes Efectivamente Dos posibilidades más Para el elenco de Argelia Vamos a ver Qué propone Y en este segundo tiempo Se sorprendió Con el empate A la selección Mira Adolfo Esa jugada la última Ahí los espacios Que está dejando La selección Argelia Claro Ahora se van con todo Buscando el desnivel O ganar en el marcador Y ahí Esos espacios Tenemos que aprovechar Totalmente Hay que aprovechar esos espacios Que está generando Y que se ha abierto el partido Se abre el partido Efectivamente Por la propuesta de Bolivia Y ahora Ante el adelantamiento De la selección de Argelia Que quiere desnivelar la cuenta Bolivia puede salir de contragolpe Totalmente Y acá se viene Bolivia Cuidado Acá está Cuellar Cuellar que le va a pegar Busca el claro Levantó mucho la pelota Señoras y señores Sobre 50 minutos del partido 5 de la etapa complementaria Lo tuvo James Cuellar Adolfo Lo tuvo Lo tuvo Y Bolivia Con sensaciones mejores En este inicio Ya del segundo tiempo Con mejores posibilidades Está tratando De llevar peligro Al marco Defendido por el portero De Argelia El golero Mandrea Mandrea De momento Está complicadito Está complicadito Acá había una falta Raúleco Viendo la reiteración De la jugada Lo agarraron a Cuellar Así es Así es Bueno ahí Quería definir Cuellar Y bueno No pudo Se vio ahí Estaba totalmente opacado Por los dos jugadores Que lo tapaban Pero en ese último jugador Era falta Y él reclamaba Justamente eso Un agarrón Entonces era evidente Era evidente la falta Si señor Acá hay tiro libre Tiro libre de cooperativa Jesús Nazareno Que corresponde al equipo De todos Tiro libre de cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés Es usted Frente a la pelota Está Ramiro Vaca Perfilado con pierna derecha Señoras y señores Diagonal a la portería De Mandría Vamos a ver Un hombre en la barrera Que es el capitán Brahim Acá está Parejitas en el corazón De Hilaria Dos, cuatro, cinco, seis Hombres de Bolivia En la zona caliente Ahí están los hombres Vestidos de negro Se viene el equipo de todos Seis minutos De la etapa complementaria 51 del partido El centro de Vaca El golpe de cabeza La pelota que viene Sacando Muscabet No quiere complicaciones La pelota que la juega Hacia atrás Medina que la recupera Medina que la abre Por la zona izquierda Ahora para que la tenga Es justamente en salida Roberto Carlos Fernández Fernández que viene En el tuya mía Otra vez para Roberto Carlos Pelota ahora para que la tenga Boris Céspedes Céspedes por el medio La pelota para Vaca Vaca que la jugaba arriba No podía Se equivoca En definitiva Termina rechazando la pelota No quiere complicaciones La gente de Argelira Acá está Vamos a ver La tiene Vizcarra Vizcarra para el faraón La tiene la pelota El capitán del seleccionado Boliviano Luis Aquín La juega por zona derecha Ahora para que la tenga Medina Medina que viene Brahimy que pasa de largo Aguanta Carmelo Grañá Sale ya que la va peleando La terminó perdiendo Carmelo Pelota que la viene recuperando Carmelo Viene a medias Lo hace Brahimy que se mete En un bosque de piernas Quería jugar En definitiva No pasaba nada Tuya mía Pelota que recupera Medina Medina que la juega atrás Ahora para que la tenga el faraón Aquín que la juega Descarga para Vizcarra Se abre por la zona derecha Esperando la devolución La pelota que la vienen recibiendo Por el medio Céspedes que devuelve Gentileza para Vizcarra Otra vez Billy Vizcarra Listo para pegarle Con pierna derecha Mete el pelotazo largo Lo hace media altura Salida defectuosa Golpe de cabeza La pelota que la viene recibiendo ahí Pelota en el medio Ahora para Ramiro Baca La viene la domina La baja por el sector izquierdo Y la pelota que la viene dominando Otra vez Ramiro Ramiro que la tiene Descargó Pelota que viene dominando La selección nacional Roberto Carlos Fernández La abrió por la zona izquierda Tres cuartos de cancha Está llegando a avanzar Sigue avanzando Bolivia Se viene el arroz amarillo y verde Vamos a ver que sale esta maniobra Busca el espacio Le va a pegar de media distancia Se animaba Cuando iba y buscaba Señoras y señores Aume Cuellar El hombre del Barcelona de España Ve Ahí estaba animándose Buscaba el claro Adolfo Raúleco Esto sigue 1-1 Sigue 1-1 Y bueno Tiene unos atisbos De buen fútbol La selección boliviana Raúleco Empezó a tocar la pelota Empezó a abrir los espacios Los jugadores Cuando el compañero tiene Se muestran Buscan la posibilidad De que haya un diálogo Futbolístico Y eso le hace bien A la selección de Bolivia Y yo creo que se ha sorprendido Un poco Argelia Porque Bolivia Entró con otra tesitura Viendo la posibilidad De ir más al frente En este segundo Bueno me parece Que se han dado cuenta Don Adolfo Que pueden Y han adelantado más Las líneas Del seleccionado nacional Y esto obviamente Es lo que usted dice Que se han visto Los Argelia sorprendidos Y nuestra selección Ha generado En esos espacios Que obviamente Han sido aprovechados Por el mismo adelantamiento Mira esa jugada La última Calcada Al primer gol Casi casi Tuvimos la posibilidad De marcar el segundo Por el hecho de presionar Y por el hecho De estar más adelantado En la línea Opinión Opinión y comentario Adolfo Gandarilla Claure Señoras y señores Raúl Antelo Y Gase Aquí en jornadas deportivas Ocho minutos Sin monedas Ya de la etapa complementaria Quedó sentido El tojo sagredo Quedó sentido El tojo sagredo Cuando iba Venía El autor del gol Para el conjunto Argelino Amine Gouri Prácticamente lo terminaba Tocando en el brazo derecho Detenía momentáneamente Las acciones Y se van a reanudar Hay tiro libre Que corresponde A la roja amarillo y verde Tiro libre De cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés Es usted El auténtico Sabrosón Que ricos que son La pelota Que la viene dominando La tiene Villamil Villamil que la juega Más arriba todavía Vamos a ver Se equivocaba en la entrega Recupera la pelota La gente del combinado boliviano Pelota frente El factor de la Popular Y si señor Acá está el balón Que lo viene dominando Juega hacia atrás Para Sagredo La tiene el toco Sagredo que la juega Más atrás todavía De la última línea La recibe a King A King que la toca Por zona derecha Para Jucino Jucino para King La tiene el faraón Levanta la cabeza Descarga con el portero Vizcarra Lo veo medio timorato A King Permanentemente lo busca Vizcarra Se apoya en el portero Y cuidado Ojalá que a Vizcarra No se le pase la pelota Por abajo del pie Acá la pelota que la viene sacando Ahora por la salida Por la zona izquierda Se viene la carga La selección argelina La pelota que la tiene Recién ingresado En la etapa complementaria Moura Moura que la descargó La pelota para ahí Ahí está Otra vez para Moura Moura que la tiene Va buscando el claro Moura Ahí está Mohamed Mohamed que se equivocó La entrega Recupera Bolivia Se viene Boris Céspedes Está Jaume Cuellar Ahora Ahí está Carmelo Tuya mía Para Jaume Jaume que la jugó Pelota por el sector izquierdo A la carga se viene Bolivia Vamos a ver Roberto Carlos Fernández Tres cuartas de cancha Toca cortita para Ramiro Vaca La tiene Ramiro Vaca Vaca que va a abrir Por la zona derecha Pelota para Medina Se viene Medina Busca el claro Le va a pegar Medina Que levanta el centro Y es tiro de esquina Señoras y señores ¿Qué dice el árbitro del partido? Sí señor Tiro de esquina Que va a corresponder Al arrozco amarillo y verde Es tiro de esquina Para el equipo de todos Adolfo Primer tiro libre de esquina Que se marque a favor De la selección de Bolivia De un total de seis Seis tiros de esquina El primero para el arrozco amarillo y verde Señoras y señores Acá estamos Sobre diez minutos y monedas De la etapa complementaria 55 y medio Ya de este partido Argelia uno Bolivia uno Y usted lo vive aquí En jornadas deportivas Dieciocho horas con dieciséis minutos En todo el país Estamos en vivo y en directo Acá viene el pelotazo largo Balón arriba La pelota que lo viene buscando Roberto Carlos Fernández Que pisa al área Le va a pegar Roberto Carlos La pelota que la terminan sacando La terminaron sacando Cerraban cuatro o cinco hombres Del combinado argelino Señoras y señores Se salva Argelia Anuncia Bolivia Quiere dar la vuelta Al equipo de todos Y la primera tarjeta amarilla Del partido acaba de llegar Sí, una falta táctica Sobre cincuenta y seis minutos Señoras y señores El primer amonestado Acaba de llegar En el combinado boliviano Cuando iba Quería salir en velocidad Argelia Después de ese rechazo Adolfo Lo tuvo que frenar Tuvo que cometer La falta Jaume Cuellar Efectivamente Una falta táctica No porque se iba La gente de Argelia En contragolpe Podría haber generado Algún peligro Al marco defendido Por la boliviana Casi sorprende Ahí en la última Roberto Carlos Fernández Con esa pierna Endiablada La zurda Bueno, no tuvo más fortuna Pero muy buena la intención Brajimi Que la viene dominando La pelota por el sector izquierdo Para Ita Y está Ryan Ryan que la viene dominando Descargó Pelotazo Que venía Y se terminó equivocando Y la pelota Que la viene buscando Y recuperando otra vez En la última línea El seleccionado argelino Pelota y salida Por el zona izquierda Para Brajimi Va el capitán de Argelia Vamos a ver Hace la pausa Levanta la cabeza La cuida por la punta izquierda Más allá todavía Para Ryan Ryan que mete La diagonal hacia adentro Descargó Arrastró marca Pelota ahora para Moura Moura Que viene otra vez Y el remate Señoras y señores Silvanaba una pared Entre el número 15 Y el 18 Entre Moura y Ait La pelota en el tuya mía Otra vez para It Sacó el latigazo Cerca al palo derecho De la portería de Vizcarra Que cuando ya vio Que la pelota estaba lejos Evitó tocar el balón Para el tiro de esquina Y ahí saque de meta Que como responde A la selección nacional Adolfo Pero esas esencias Esos espacios No tiene que dejar La selección boliviana No tiene que cederle Terreno a Argelia Efectivamente Se va al ataque Bolivia Y se viene Bolivia Atención Cuidado ahí Pelota por la zona izquierda Roberto Carlos Fernández El centro para el Garañaz Acá el Garañaz Que la descargó Pelota para Villamil Le pegó Le pegó muy abajo Villamil Le terminó pegando Muy abajo Línea recta La portería Señoras y señores De Mandrea No pudo El casaca 15 Se termina lamentando Bolivia cerca De dar la vuelta Linda jugada Otra vez Roberto Carlos Fernández Y un centro rasante Para la habilitación Del Garañaz Y este que cede No se engoló Podía haberse dado La vuelta y rematar Pero lo vio entrar Línea recta A Villamil Y Villamil le terminó Pegando horrible Feo mal a Adolf Si efectivamente Al Garañaz Se pudo dar la vuelta Pero lo vio llegando De frente a Villamil Creo que se apresuró Villamil Y no tenía marca cercana Le dio tan mal Que la mandó A las tribunas Bueno parece que fue Fruto de ese apresuramiento Porque tenía todo el tiempo Para pararle Incluso hacer un amade Por ahí Precisamente Eso fue la falla Se apresuró Jugó de primera Y la terminó Mandando a las tribunas La pelota La deben seguir buscando Acá la pelota Que la va sacando Viene el pelotazo largo Punta izquierda Cuidado ahí Está Moura Bató con el pecho La puso contra el piso Empieza a ganar metros Aguanta la marcación de Medina Siga Moura Acá Moura Que la toca ahora Para que la vaya teniendo También ingresando En la etapa complementaria Vencia Vencia que levantaba Recupera Ramiro Vaca Vaca que la tiene La saca Ramiro Ramiro que venía Salida en dificultad El llanero solitario Carmelo Garrañán Que no puede contener El esférico La pelota que la viene Recuperando otra vez El combinado argelino Vamos a ver La pelota que la viene Recibiendo Ahí está Brajimi Brajimi que se saca La marca de 1 a 2 Dejó, descargó Pelota ahora para It A It que la viene dominando La abre por la zona izquierda Para Moura Acá está Moura Vamos Camet La va jugando Buscaba Si señor había posición Había posición adelantada Banderola en alto Del asistente Hay tiro libre Que corresponde al arrojo Amarillo y verde Tiro libre de cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés es usted Marco Antonio Jaime Esmier Abogado litigante Asesoramiento jurídico en general Celular 709-515-864 Teléfono 335-32-22 Un saludo a David Medina Rodríguez Amiga Agui A Marco Sánchez A Juan Gabriel Cruz Montaño A toda la gente que está en sintonía De jornadas deportivas Muchísimas gracias por acompañarnos Señoras y señores En este día viernes 18 horas con 20 minutos En todo el país Y aquí estamos A través de Radio Fides 94.9 Pelota que viene dominando Venía buscándola No podía En esta Gabriel Villamil Termina acompañando la pelota Para que vaya y se pierda Por línea de banda y lateral Que corresponde a la selección de Argelia Llega hasta tu hogar Productos Amandita Lo mejor del Veni Hasta la puerta de tu casa Chorizo, criollo, gelatina de pata Manjar blanco, queso Productos Venianos Amandita Pedidos al 74 76 00 16 Ahí que tiene ya la pelota Se la toca para Moura Moura para que vaya otra vez Ahí está Ahí ahora sí entregándosela Para Nabil Nabil que viene Juega para el capitán Si viene Brahim Brahim que domina el esférico Vamos a ver que sale esta maniobra Brahim que la toca Tuya Mía otra vez para Brahim Están cerrándole el paso Tres hombres bolivianos Vamos a ver Descargó la pelota ahora Para que la vaya recibiendo Ahí la tiene Ryan Ahí que la entrega Pelota ahora para Vencia Vencia en el Tuya Mía Otra vez dominando Con Brahim Otra vez para Vencia Vencia que se mete en un bosque de piernas Recuperó la pelota La salida en limpio Ahí para el abominado boliviano Viene Césped Césped que la jugaba Por la zona derecha Para que la tenga Jaime Culler Y este para el Garañás Que no puede dominar a Carmelo Y nosotros marcamos el tiempo Tiempo y marcador del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz De la Sierra 61 minutos 61 minutos del partido 16 de la etapa complementaria Señoras y señores Argelia 1 Bolivia 1 Jornadas deportivas Jornadas deportivas Por el grupo Fides La verde tuya La verde mía La verde de todos Juega aquí En jornadas deportivas Bueno en este momento Fito nos marca 62% La posición de la pelota Para el cuadro local 38% Para la selección boliviana Bueno ha disminuido Un poquito Un poquito ha disminuido Pero bueno Por lo menos Estamos empatando 1 a 1 Acá la pelota viene Señoras y señores Dominando la persona derecha Veremos que es la excepción La pelota que le tiene Brahim Es la aduana Brahim El capitán del seleccionado Argelino Todas las pelotas pasan por él Acá viene el centro El corazón del área Cuidado ahí El cabezazo Ahí Jusino Alejaba el peligro Medina que la viene buscando Amura que la recupera Viene Amura Otro centro Cabezazo de Jusino Pelota que viene sacando Se viene Bolivia Ahora la marcación Está tratando de recuperar Brahim Que la tiene Va el capitán Brahim Que sacaba el latigazo El cabezazo Ahora de Jusino Bien cerrando El candadito Jusino Hoy acá teniendo la pelota Que la va a recuperar Bolivia Vamos a ver Y sigue buscando El combinado nacional Roberto Carlos Fernández Que no llega a la marcación Tampoco lo hace Ramiro Baca Y la pelota que viene Dominándola El combinado local Otra vez pelota Para que la tenga Ryan ahí Te la abrió por la zona izquierda Para Brahim Brahim Que se mete en la sana caliente Levanta la cabeza Mete un pase para Benzi A Benzi otra vez Para Brahim Brahim Que la aguante la marcación Sigue tratando de recuperar El esférico No puede llegar Cuellar que está condicionado Cuidado ahí La pelota que viene El golpe de cabeza La pelota que le va a quedar A Brahim Y hay una falta Hay posición fuera de juego Señoras y señores De Ryan ahí Hay tiro libre De cooperativa Jesús Nazarino Que va a corresponder Al seleccionado boliviano Y Bolivia otra vez Cediendo un poco de espacios Y empieza a elevar el juego A Argelia Buscando por derecha Por izquierda Y con la aduana De Brahim Y el capitán Adolfo trata de inquietar Y por supuesto Otra vez ponerse en ventaja Si la sociedad Es el principal elemento Que presenta la selección De Argelia Se juntan Tiene la pelota Un jugador Se juntan Abren la cancha De manera de que Eso hace De que puedan llegar En bloque Se cierra la defensa De la selección boliviana Eso si Y se ve bastante Agilidad también En el dominio De la pelota Robleco De la gente De Argelina Porque eso En algún momento Pone a maltraer A la defensa De la selección Así es Y ese hombre pensante Que lectura muy bien El juego Para Jimmy Que se mueve Muy bien En ese frente de ataque Y bueno Ese donde Como decía Frito Es la aduana De este equipo Por donde pasan Casi todas las pelotas En ofensiva Del cuadro Argelia 63 minutos y medio Un saludo ahí A Jorge Soria Dice vamos Bolivia Saludos señores Coronadas Deportivas Un gran saludo ahí Para Jorge Que está en sintonía De la 94.9 Y también nos siguen A través de las redes sociales Un saludo también Para Mickey Cuellar Que está en sintonía Y Alcide Mendoza Que sigue en la transmisión De jornada deportiva Por fin de 94.9 Totalmente Un gran abrazo Ahí también para ellos Acá la pelota Que la viene dominando La tiene Mandy Mandy que la juega Por la zona derecha Vamos a ver Que sale esta maniobra Dominando el esférico Ahí giraba sobre su eje La pelota que la tenía Mohamed Tugay Ahí está Descargando ahora Para el portero Mandría Mandría que la domina Otra vez Para que la tenga Mohamed Acá está Tugay Tugay que la jugaba Trastavilla Y una falta Sí señor La falta que está Contra el número 7 Amine Gauri Hay tiro libre De cooperativa Jesús Nazareno Que corresponde A la selección de Argelia Tiro libre De cooperativa Jesús Nazareno Nuestro interés Es usted El auténtico Sabrosón Qué ricos que son Y acá se viene Argelia Cuidado ahí La diagonal Hacia adentro Césped se tiraba al piso Quería evitar Que esa pelota Tenga destino de arco Para la fortuna Del arrojo amarillo Y verde El remate Del número 15 Ryan Haid Se va y se pierde Por línea de fondo Pegadito al palo Derecho de la portería De Vizcarra Que llegó a tirarse Por si acaso Lo hizo Vizcarra Esto sigue 1-1 Adolfo Efectivamente Para fortuna De Bolivia Le pegó mal El hombre Del conjunto De Argelia Se fue a la derecha De Vizcarra Se lanzó Vizcarra Por si acaso Y la pelota Se perdió Por línea de fondo Parecía que rozaba La pierna De jugador Nacional Pero no Me parece que no No fue así Un saludo a Fernando Nazario también Será pariente Del fenómeno Ronaldo Nazario Imagínense Que apellidango Acá la pelota Que la viene buscando Señoras y señores Venía larga Esa pelota Muy larga Prácticamente de arco a arco Llegó el portero Ahora Mandría Mandría que la saca Pelota por la zona derecha La salida ahí Para que la vaya ganando Y dominando a tal A tal que va Y a propósito Foco ha ido En esta etapa complementaria El número 20 El balón y el cambio de frente Pelota para Moura Se viene a Moura Vamos a ver Domina Marcación de Medina Que lo sigue a pedazo lento Ahora sí llega Medina La marcación Va descargando El pelota para que la tenga Ahí está Ahí que venía buscándola Para el graduano Brahim Brahim que está aguantando Va el capitán El capitán que bailotea Aguanta la marcación Viene Céspedes Lo marca Lo sigue de cerca Le quiere fijar la pelota No puede dominar el esférico No la puede recuperar Bolivia De momento La pelota que la van descargando Ahora para que la tenga Nabil Nabil más atrás Pierde sorpresa ahora Descomprime un poco Pelota que la juegan En la última línea Pelota para Moura Moura que la entrega Por la zona izquierda La carga se viene a Moura A Moura que metía al centro Pedía mano Pedía mano Señoras que señores La gente del combinado argelino Pedía penal Y se salva a Bolivia Porque el árbitro Se llama a tela de esquina Adolfo Sí efectivamente Pero ahí el hombre equilibrante Es el capitán Grableco de la selección De Argelia Pasar 2 a 3 de largo Abre el juego Y le crea los espacios A los hombres que llegan Desde atrás Se salvó ahora otra vez Bolivia Es como el hombre Que está con su pizarra Y está lecturando Por donde tiene que ir La pelota Así más o menos Este Brahim El número 11 Efectivamente Cuando no Jusino Era mano Viendo la reiteración De la jugada Era mano Como no hay bar Nos salvamos Señoras y señores El árbitro del partido No se percató De la mano izquierda Justamente de Jusino Cuando no Jusino Raúleco Y bueno Tiene razón No nos habíamos percatado Porque bueno La jugada fue un poco rápida Pero ya viendo la reiteración Efectivamente Chocó el balón En la mano izquierda De Jusino Y Jusino cuando no Acá la pelota Que la viene dominando Siene a la carga Acá La gente del combinado Argeligro La pelota que la juegan Ahora hacia atrás Para que vaya En la línea de fondo Mendy Que mete Ahí está Mató con el pecho Brahim Que la detiene La aguanta Aguanta marcación de Medina Y lo iba y lo pasaba La pelota se fue Por los límites Del campo de juego Señoras y señores Se detienen las acciones Pero Brahim En el mano a mano Con Medina Toda esta tarde y noche Prácticamente Fue superior Adolf Si efectivamente El reposito de noche Cinco horas de diferencia Es el uso horario Con Argelia O sea que en este momento Son las 11.30 ¿No? 11.29 11.30 de la noche Bueno Bueno No por echarle leña Al juego Fito Pero le comento algo Antes de llegar A la radio Habían algunos amigos Que me decían Viendo la alineación ¿No? Porque ya se había dado Otra vez Jusino Me decían algunos Bueno Ahí se la dejo picando Se va el garañá Se va a entrar Reynoso Bueno Se realizan dos variantes En Bolivia Señoras y señores Jair Reynoso Con la número 18 Se apresta a ingresar Y Miguel Terceros Con la número 7 El cuarto árbitro Sacaba el cartelito Pero todavía estaba Con las variantes Registradas de Argelia ¿No? La salida del 9 Y la 18 Del ingreso de Moura Entonces Ya está Terceros En la cancha Y Reynoso Adolfo Vamos a ver Uno de los que se fue Carmelo Algarrañás El autor del empate Y veremos Quién fue el otro hombre Del combinado boliviano Que también dejó Los límites del campo de juego Instante nada más Se lo vamos a confirmar Ya lo va a comentar Adolfo Porque se viene Bolivia Veremos que sale Esta maniobra La pelota que la tiene Vaca venía Dejaron un hombre tendido Hay falta Tiro libre Ahora sí Adolfo ¿Qué le parece el ingreso De Reynoso Y Terceros En el combinado boliviano? La posibilidad ofensiva Que Raúleco Que le estábamos reclamando A Bolivia Ahora usted comentaba En el entretiempo Que Bolivia por ahí Necesitaba un armador Y Rafinha no está ahí ¿Por qué no lo puede? A ver qué arma A ver qué arma Ahora Tercero También el ingreso Tercero Volante ofensivo Es verdad A Rafinha Podrían meterlo Para darle un poco De empuje Bueno vamos a ver Señoras y señores Hay tiro libre De cooperativas Jesús Nazarino Que corresponde A la seleccionado boliviano Frente a la pelota Está el 10 Acá está Ramiro Vaca Que le va a pegar Viene Vaca Al centro El cabezazo de Reynoso La pelota que está Gol Sagrido Gol De Bolivia De Bolivia De Bolivia De Bolivia De Bolivia La verde tuya La verde mía La verde de todos Señoras y señores Pelota parada Al centro En el tiro libre De Ramiro Vaca Un centro envenenado Al corazón del área En una serie de rebotes El rechazo El cabezazo Primero de Reynoso El mal Pero mal Rechazo del portero Mandrade que la deja Pagando para que aparezca Bien Sí El número 21 El defensor Ahí estaba José Sagredo Con golpe de cabeza Incló las redes Y lo dio vuelta Sobre casi 69 Con 70 Sí De este partido Casi 70 minutos Bolivia no da vuelta Argelia 1 Bolivia 2 Lo hizo el toco Sagredo Se cobra el tiro libre El estor izquierdo El ataque de la selección boliviana Viene al corazón Viene al corazón del área El cabezazo En primera instancia De Reynoso El rechazo A media Sorprendido Creo yo El portero Mandrea Deja la pelota Nuevamente ahí Servida Para que Sagredo Atento Con golpe de cabeza Mande la pelota Al fondo de la malla 69 minutos del partido 1 para Argelia 2 para Bolivia Sagredo En la conquista Para dar vuelta El resultado Muy bien aprovechado No es error Como bien La pelota que deja ahí El portero Para que Sagredo Tenga que empujarla Y virtud de Sagredo Que siempre va Y siempre acompaña Más allá de la función Que él tiene como defensor Pero siempre está En esas guasas de aire Así es señoras Que señores 70 minutos del partido Lo dio vuelta Bolivia Está ganando La rojo, amarillo y verde El saludo ahí A Fernando Nazario Y se llama Bolivia Jorge Soria Reino Torres A Don Reino Ahí en España Nos está escuchando Don Reino Un gran abrazo A la distancia Acá la pelota que viene Cuidado Despierta Argelia Golpe de cabeza El faraón Que la viene sacando La pelota que la viene Aguantando Bolivia Vamos a ver Quiere recuperar el esférico No puede en última instancia Descargó Pelota hacia atrás Ahora para que la tenga Nabil Nabil que la abre Por la zona izquierda Para que la tenga Ryan Acá está Ryan Ryan que la jugó Más arriba todavía Tuya mía Pelota que viene Dominando La tiene Ingresado en la etapa complementaria Vencia Vencia que la abrió para Moura Ahí está Moura Moura otra vez para Vencia Vencia que la pisa Levanta la cabeza El número 12 La jugó por el zona derecha Sí señor Pelota que viene Buscando Gana Metro Se viene Rami Rami que la abrió Pelota que venía Aparecía Roberto Carlos Fernández Alejando el peligro Pelotazo largo ahora Para Reynoso Y muy bien El golpe de cabeza de Reynoso Primera pelota que tocaba A Raúleco Adolfo Y ya inquietando la portería Contiene el portero En primera instancia Pero ya en la segunda Con Sagredo no pudo Claro En realidad el portero Se ve sorprendido Por el remate de cabeza De Reynoso El rebote corto Lo aprovecha Sagredo Y mandó la pelota adentro Merecido hasta aquí El triunfo parcial Que está logrando La selección boliviana Porque en el segundo tiempo Mostró esta característica Mostró esta característica Y también se aprovechó De muchas fallas Que ha tenido En el sector En el medio terreno La gente del conjunto De Argelia Pero goles son amores Y no buenas razones Y Bolivia está arriba En el marcador Con un gol de diferencia Bueno 28 de marzo Justamente del año 2023 Bolivia le ganó 2-1 a Arabia Saudí También de visitante En estos partidos Amistosos Efectivamente Fue así Dos variantes Amigos Andes Jornadas Deportivas Se fue el número 11 Gracias a Dios Se fue Brahimi El hombre desequilibrante La aduana que tenía La selección argelina No sé qué partido Estará viendo Pertovic Pero gracias a Dios Lo sacó Se fue el número 11 Ingresa con la número 26 Anis Hat Sí Kazaca número 26 Delantero él Hat Ahí está en el terreno De juego Anis Y otro de que se fue Es el 7 El autor del gol Para el seleccionado argelino Amini Y ingresa con la número 30 Bekar Monsef Bekar Monsef Bekar Reiteramos Kazaca 30 Entonces Las variantes En el seleccionado argelino Qué bueno que se fue Selección de argelia Partido amistoso Señoras y señores Están último En la fase del grupo De la copa africana De naciones En el grupo de Prácticamente Complicadísimos En tres partidos jugados Le quedan tres todavía En esa fase de grupos Acá hay tiro libre De cooperativa Jesús Nazareno Señoras y señores Que corresponde al seleccionado Boliviano La juega en el tuya mía Pelotazo largo Balón arriba Viene buscando la Cair Reynoso La pelota que le queda Tercero Tercero que aguanta Es Villamil en última instancia Ahora sí la tiene Gabriel Villamil La tiene Villamil Villamil que ganó en el cuerpo Ahora sí la domina Pelota por la zona izquierda Vamos a ver Tocarlo Fernández Fernández que la toca para Villamil Villamil en la última línea La pelota que la vienen dominando Otra vez en la selección boliviana Vamos a ver Y ahora se torna otro partido Bolivia ya por lo menos Empieza a tocar A generar espacio Y el desesperado El que va a buscar la pelota Raúleco es Argelia Así es correcto No obviamente por la misma inercia Del resultado Los Argelines Ahora va a dejar bastante espacio Y nosotros tendremos que Saber aprovecharlo Ahí va un ataque Y aquí se viene La selección boliviana Pelota que viene dominando Medina que la tiene Por la zona derecha El centro que viene al corazón del área El rechazo La pelota que la viene sacando Mandi que alejaba el peligro Y aleja ahora también Ahí no quiere complicaciones En la última línea Casi llega el tercero Para el rojo amarillo Y verde Adolfo Efectivamente Me gusta la personalidad Con que está jugando Bolivia Toca la pelota Pelota al piso Con la mente puesta En lo que están haciendo No han reventado Ninguna pelota Está de buen tratamiento La número 5 En los pies de la gente boliviana Se le acabó la cancha En esta Soy señor Banderola en alto Del asistente Ahí lateral Que va a corresponder A la selección boliviana Señoras y señores Y nosotros marcamos el tiempo Tiempo y marcador del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal De Santa Cruz De la Sierra 75 minutos 75 minutos Del partido 30 de la etapa complementaria Argelia 1 Bolivia 2 Jornadas deportivas Jornadas deportivas Por el grupo Fides La verde tuya La verde mía La verde de todos Juega aquí En jornadas deportivas Justamente la selección Argelino Viene de dos empates Consecutivos Y una derrota Ganó esto por la Copa Africana De Naciones Efectivamente Acá están detenidas Momentáneamente las acciones Señoras y señores Hay un hombre tendido Roberto Carlos Fernández Que ya se está poniendo de pie Un saludo a Jorge Parada Desde Golden Gate De Florida El saludo también Para Fernando Nazario Está en Naples Aquí en Estados Unidos Ah bueno Sí señor No ahí está Por ahí está Le iba a decir No El próximo partido De Argelia También amistoso Será este próximo 26 de marzo Estará rivalizando Con Sudáfrica Para luego esperar El 2 de junio Donde tendrá que jugar Por las eliminatorias No para el Mundial de África Frente a Guinea Y Bolivia El 26 Frente a Andorra Frente a Andorra Exactamente El próximo lunes No Don Olfo Exactamente Atmet se viene a la cancha Cazaca 28 Señoras y señores El 25 Se va el 29 Nabil La variante Atmet Entonces al terreno de juego El seleccionado Argelino Se desespera Petovic Señoras y señores El técnico De la selección local Aquí en el estadio Nelson Mandila Un estadio espectacular Un escenario Que genera envidia sana Tener un estadio así En nuestro país Sería grandioso Acá la pelota Que la viene dominando 40.000 almas Entran todos con butaca Todo el estadio techado Cancha de primer nivel No por nada Costó entre 280 Y 300 millones de euros Este escenario deportivo Y sí que los vale Acá la pelota Que la viene dominando La pelota que la tiene El recién ingresado Atmet Ander que la tocaba Por la zona derecha La pelota que la viene Dominando otra vez Estamos ahí Tocando y tocando La gente del combinado Argelino Ha replegado línea Bolivia Viene saliendo en la marcación Ahora Maribel Terceros Llegaba a ser vista Nada más La pelota que la juega Ahí que la juega En la última línea Pelota ahora Para que la tenga Mohamed Gana metros Se la toca para Mandy Mandy que la abre Para la zona izquierda Otra vez Para que la tenga Ryan ahí Ahí que la juega Más arriba Todavía para Moura Moura que domina Tuya mía Pelota para Ryan Ahí está Ryan Ryan que va Domina Gana metros Se viene la gente Del combinado Argelino Vamos a ver Medina en la marcación Le pellizcó la pelota Medina Ahí un lateral Que va a corresponder A la selección Argelina Quedó sentido Medina Adolfo Quedó sentido Medina Llegó a la marcación Cayó el hombre De la selección nacional Tarda todavía En recuperarse Le hace un reclamo También un hombre Del conjunto de Argelia Recupera la vertical El número 3 De la selección boliviana Y las salidas Para Bolivia Bueno y para destacar Fito la muy buena victoria También del seleccionado Colombiano Esto hablando De las selecciones Sudamericanas 1-0 Finalmente la victoria Ante España Y en Europa En el London Stadium Le ganó Colombia España 1-0 Qué bueno Ganó 1-0 Colombia-España Partido de amistoso Internacional Más temprano Chile le ganó 3-0 a Albania Ayer le ganó Ecuador 2-0 a Guatemala Hoy a las 8 de la noche Juega Argentina Sin Messi Frente al Salvador Y a las 21-30 Juega Perú Frente a Nicaragua Señoras y señores Vamos a ver Que sale esta maniobra Cuidado ahí Vamos a ver Acá se viene 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 Argelia El empate Gol 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 Ergelia Gol Argelino Señoras y señores Jugada por el costado Derecho Línea de fondo Iba Aguantaba No podía El faraón La pelota Sacarla En definitiva Hicieron la B invertida Para que vaya La lucha La pelea Tal Después Estaba tratando De sacar Y alejar El peligro No podía Bolivia Porque Bécar El ingresado En la etapa Complementaria De asistantes Hacía el pase Para que con arco Desguarnecido Estaba recostado En el primer palo Vizcarra Señoras y señores Llegó el empate 79 minutos Argelia 2 Bolivia 2 Y lo hizo Kazaka Número 28 Amén Kazaka Número 17 Mostraban En el monitor Yassini El autor De la conquista Para el empate 2 a 2 De la selección De Argelia Se sorprendió La defensa Del conjunto Nacional No pudo Con el recién Ingresado En este segundo tiempo Vencía Que habilitó Al goleador Y de esta manera Hay paridad En los guarismos Argelia 2 Bolivia 2 Bueno no sé Qué quiso hacer ahí El faraón Tardó un mundo Para levantarse Tenía que ir a la pelota Y tratar de trabar E impedir El paso De la misma Pero bueno Ahí está Se dio la situación En la ganancia Que tuvo el jugador Argelia De esta manera Tiró el centro Hacia atrás Donde tuvo que tocar Nomás el compañero Para convertir el empate Jugada muy rápida Señoras y señores Fue el 12 En definitiva Yessin Benzia El hombre que ingresó Ah no 17 ¿No? 17 Sí tiene razón Tiene razón Fue el 17 No lo tenía en la cancha El 17 Sí correcto El número Camiseta 17 Fito ¿Qué se llama el 17? No lo tengo Ni en la planilla Lo tengo No me parece que es el 12 Yessin Benzia Fito Sí es el 12 Sí es el 12 Sí correcto Sí porque el 17 No está ni en la planilla Sí sí El número 12 Bueno Aquí está Señoras y señores Benzia Marcaba el 2 a 2 En definitiva Minuto 80 del partido Le quedan 10 Y Argelia quiere otra vez Ponerse en ventaja Cuidado ahí Acá la pelota que la viene Dominando ahí Ahí que la juega Por la zona izquierda Ahí está Benzia El ejecutor del empate Viene Benzia Benzia Está ahí dominándola Maura Maura que la viene dominando Pelota ahora para Medina Se mete en un bosque de pierna Sí señor Cuidado ahí está Benzia ¡Ah! Parecía sagrido Casi casi Esa pelota tenía destino de arco Estaba ya vencido El portero Vizcarra Metía la pierna en la última línea Termina salvando Señoras y señores La selección nacional de Bolivia Se acaba de salvar el equipo de todos Otra vez Benzia Adolfo Y sigue martillando Ahora Medina Sá que se quiere ganar Acá la pelota que la va sacando Ahora Sergio Sí caí Reynoso Reynoso que alejaba el peligro Mohamed que la recupera en la última línea Cuidado lo tiene contra las cuerdas Argelia a Bolivia Adolfo Sí efectivamente Mira vos Aquí yo creo que debería haber un cambio En la selección nacional Buscar la posibilidad De alguien que salga desde atrás Con velocidad Alguien que vaya a buscar La posibilidad ofensiva Se adelanta con toda Argelia Desesperada un tanto Buscando el desnivel en la cuenta Y Bolivia podría aprovechar Esa posibilidad de un contragol De momento le va dando resultado A Petrovic Metió cuatro delanteros prácticamente Para buscar desesperadamente El empate Y lo va consiguiendo Y coincido con Raúleco Yo no sé que quiso hacer a quien Era mandar la pelota al tiro de esquina Raúleco Claro Obstruir Pero no sé Quiso levantarse Y bueno ahí demoró Y en eso le ganó la pelota Le ganó la posición de la pelota Y no tuvo más que pasarle un compañero Para que la empuje Nada más Ahí se originó el gol del empate Villarruel y Suárez a la cancha Así es Se viene Moisés Villarruel Y Marcelo Suárez Un hombre de marca Y un hombre Podemos decir creativo Porque se va Vaca Y también Céspedes Adolfo Sí efectivamente Vamos a ver Moisés Villarruel Tiene pegada de media distancia También Un hombre importante En el medio campo Un volante ofensivo Esperemos de que le resulte Pues el cambio Que está experimentando Carlos Sago Para la selección boliviana Y Marcelo Suárez también Que no deja de tener Esa vocación De ir al frente Y de tener Una pegada también Quisiera verlo a Rafinha En la cancha Bueno Pero ya es muy poco tiempo Vito Y estamos casi sobre el epílogo No creo que lo meta Ojalá lo meta Acá la pelota Que la viene dominando Vamos a ver Señoras y señores El balón que lo viene Recibiendo Met A Met que la tiene Toca cortita Pelota para Rani Rani para Met Acá está Ganando Met Se viene a la carga La selección de Argilia Acá está Balón por zona derecha Vamos a ver Va a encarar Marcación de Roberto Carlos Fernández Viene llegando a línea de fondo Levanta en el centro Cuidado el portero Otra vez entrando El lugar donde llegó el empate Para el 2 a 2 Llegaron y pasó Como Pedro por su casa Tal Llegó a línea de fondo Marcelo Suárez No lo pudo frenar Adolfo Si efectivamente Uno de los recién ingresados Marcelo Suárez No la tocó todavía Pero dejó pasar Al jugador A tal por el sector de hecho Cuatro cambios Experimentó La gente del conjunto De Argelia Moura Vencia Becar y Amet Entraron Mientras tanto Que en Bolivia Los cambios se registraron Con Villarruel Con Suárez Y primero Reynoso y terceros Si señor Ahí están Las variantes Cuatro de momento De Antonio Carlos Sago Vamos a ver Estamos sobre casi 83 minutos del partido Señoras y señores Sacan las tribunas Del estadio Nelson Mandela La gente sacó Lo celular Empiezan a mover Los brazos De izquierda a derecha Y empiezan a crear Un ambiente espectacular Acá la pelota Que la viene dominando Y la tiene ahora Roberto Carlos Fernández Descargó Pelota para Suárez Suárez ahora para Villarruel Moisés Villarruel Para Villamil Villamil que gana metros Se viene Galli Villamil Villamil que la juega Ahora para terceros Terceros que está Vamos a ver Que sale esta maniobra Pelota para el costado Derecho Hace la pausa Viene Miguel Terceros Terceros que levanta la cabeza Va dominando el esférico Se engolosinó con el balón No la alargó Nunca la perdió Y ahora Garrate Que se viene la contra Se la pone primera Segunda Tercera La tiene Mocameda Moura Moura que hace la pausa Levanta la cabeza Busca el claro Quiere sacar el latigazo Vamos a ver si llegan al cierre Marcación de Sagredo Se cruzó en el camino Sagredo para la fortuna Del equipo de todos Cuando ya estaba rematando Moura Que error en salida Ahí justamente de terceros Que casi detesca pagando A la última línea defensiva De Bolivia Efectivamente Y el error fue de Moura También que la llevó La pelota de tres cuartos De cancha La llevó también La arrastró Y por la derecha También tenía La compañía Del jugador Que remate al arco Lo quiso hacer él Se engolosinó Y estuvo una pierda De un defensor boliviano Para amortiguar el ataque Bien Sagredo Ahí cerrando el camino Acá la pelota Que la viene dominando El autor del empate Se viene Bencia Vamos a ver Acá está Bencia Bencia, 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 Bencia Y nosotros marcamos el tiempo Tiempo y marcador del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal De Santa Cruz de la Sierra 85 minutos 40 de la etapa complementaria Argelia 2 Bolivia 2 Jornadas deportivas Jornadas deportivas Por el grupo Fides La verde tuya La verde mía La verde de todos Juega aquí En jornadas deportivas Recuramos suspenso La recta final del partido Señoras y señores Saca la pelota que la tiene Ahí Bencia, Bencia Que viene dominando Levanta la cabeza En el vértice de la área Levanta el centro No, no pudo conectar De cabeza Nos acabamos de salvar Damas y caballeros Esto continúa 2 a 2 86 minutos del partido Se salvó La rojo, amarillo y verde Adolfo Efectivamente La llegada por el sector Izquierdo otra vez Que ha sido el denominador Común del ataque De la gente de Argelia Para fortuna nuestra Fallaron en la puntada final Vamos a ver Hay que ir pensando En la figura del partido También Minuto 86 En un minuto más Le pregunto a Adolfo Raúleco ¿Quién es la figura De este partido Para ustedes? Frente a la pelota En el marco chico Está Para el saque de meta Ahí el portero Billy Vizcarra Poco a poco Nos acercamos A la recta final De este compromiso Los equipos sudamericanos Han ganado Excepción de Bolivia Hasta el momento Acá la pelota Que la viene buscando Vamos a ver Que sale este maniobra La pelota que la busca Villamil El balón que le queda Por el sector izquierdo Para Marcelo Suárez Suárez que la juega Para Reynoso Reynoso para Suárez Tiene Marcilo Marcelo Suárez El taco de por medio Se equivoca en la entrega Va recuperando la pelota Y la pelota y la salida Por el costado derecho Ahí para que la tenga tal A tal que venía Se cruzaba en el camino Un hombre Lejaban el peligro Y lateral Que corresponde El seleccionado argelino Y nosotros escogimos A la figura del partido La figura del partido Llega gracias a Llega gracias a Tornadas deportivas Radio Fidix Adolfo Gandarilla Claure Para usted Quien es la figura del partido Destaco yo La presencia Del capitán Brajini Porque fue uno De los artífices En el primer tiempo Para la apertura De la cuenta Y después En el segundo tiempo También Por el sector izquierdo Tuvo a mal traer A la selección boliviana Para mí El capitán De Argelia Brajini Brajini Un voto Acá hay tiro de esquina Señoras y señores Que corresponde a la selección Argelia Acá está el centro El corazón del área Viene el golpe de cabeza Jucino Rechazo a medias Ahora Sagredo Que la viene sacando La entregó al rival Ahora Raúl Antelo Y Gassi Pero te quina la figura del partido Y por ahí coincidimos Porque se fue Brajini Y prácticamente Quedó sin brújula Este equipo De Argelia Todas las pelotas Pasaban por él Y fue el hombre más punzante Por lo menos De su selección Y también Me parece De todo el partido Pero mención especial También Para los nuestros Para Vizcarra Para Roberto Carlos Fernández Y el autor De uno de los goles Carmelo Aragañás Que estuvieron Me parece Lo más destacado Esta tarde En nuestra selección nacional Pero el voto Para Yacim Brajini Camiseta número 11 Muy bien Otro voto Para Yacim Brajini Y súmele uno más Figura del partido Aquí en jornadas deportivas El capitán El capitán de Argelia La figura del partido Llega gracias a Llega gracias a Coronadas deportivas Radio Pidis 88 minutos y medio Señoras y señores Argelia 2 Bolivia 2 Ahí tiro libre De cooperativas Jesús Nazareno Que corresponde El equipo de todos De una pelota parada Prácticamente Donde está el balón Le pegaba a Baca En el centro Y ahora lo hace Villarruel El centro que viene La pelota que venía Al cabezazo a medias No pudo dominarla Reynoso en esta La pelota que viene El rechazo Y agarrata que se viene La contra ahora Para Argelia Que quiere dar la vuelta Por primera, segunda, tercera La tiene el autor del empate Ahí está Bencia Bencia que viene Pelota filtrada Cuidado Viene el portero El portero Vini Vizcarra Que sale Y la pelota que va Y se pierde por línea de fondo Señoras y señores A Isaac Edemita Que corresponde A la selección nacional En el minuto 89 Del partido Adolfo Nos acabamos de salvar Nos acabamos de salvar Y una mención muy especial En la selección boliviana La de Vizcarra En los goles Prácticamente nada que ver Y ha hecho una buena presentación El portero De la selección boliviana Otro destacado En el primer tiempo Sobre todo para mí Juega Eume Cuellar Desequilibrante También en algún momento Con el dominio de la pelota Buscando el diálogo futbolístico En tres cuartos de cancha Y arriba Algarañaz Que con su presencia goleadora También puso una nota importante Para el andamiaje futbolístico Individual De la selección boliviana Claro La cuota de experiencia También de Eume Cuellar En esas jugadas Fíjense Como va a parecer Que lo va a barrer Pero cuando va a llegar Saca la pierna Y obviamente No pasa nada Rucha y Ramallo A la cancha ¿Qué le parecen los cambios? Bueno Se está acabando el partido Muy poco seguramente Ya para ver Tres o cuatro minutos Muchísimo sería Que adicione el juez del partido Este momento Esto es tiempo cumplido Bien Estamos en tiempo cumplido Minuto 90 Señoras y señores Marcamos el tiempo Y marcador del partido Tiempo y marcador Del gobierno autónomo Municipal De Santa Cruz De la Sierra 90 90 minutos del partido Tiempo cumplido 45 de la etapa complementaria Se juega hasta el minuto 96 Argelia 2 Bolivia 2 Formadas deportivas Formadas deportivas Grupo FIDE Y son seis los minutos Que están adicionando En esta segunda etapa Seis minutos más Se dice ahora Acá la pelota que viene Pelota por todo derecho Seguramente por el número De cambios ¿No? Me imagino que sí Más que todo por eso ¿No? Porque fíjese Una sola amarilla Se mostró ¿No? El único amonestado Fue Jomecuellar Exactamente Partido en línea general Es limpio Acá se viene el centro El corazón del área Akin que la viene sacando a media Cuidado que quedó sobrando Esa pelota La pelota que la tiene Ahí está ahí Y le levanta el centro ¡Oh! Akin Akin con golpe de cabeza Lejó el peligro Pelota por arriba Del palo más largo De la portería Del combinado boliviano Señoras y señores Minuto 91 Nos hablábamos Adolfo otra vez Y mala la salida del portero ¿No? Se quedó prácticamente En el camino Vizcarra Pero para fortuna De la boliviana Ahí estuvo Akin En su tarea Sacó la pelota Por línea de fondo Son 7-8 Tiro libre de esquina En el partido Y 7 para la selección De Argelia 18 horas con 52 minutos Estamos en vivo Y en directo Señoras y señores En realidad 9 91 y medio 9 córneres tiene Argelia 1 no está cerca 1 8-1 entonces 10 en total 9 9 9 En total 10 en el partido Sí, correcto 9 para los Argelia Efectivamente Acá la pelota que viene El centro con los puños Primero el portero La saca la pelota Vizcarra La rechaza ahora Suárez Pelotazo largo Balón arriba para que Ramallo Ponga primera, segunda, tercera Viene remetiendo Ramallo Vaya, corre Ramallo Siga presionando alto La pelota que la tiene ahora El portero Mandrea que sale Pelota que la juega cortita Ahora para Mandy Mandy que levanta la cabeza Va al número 2 Que cometió el error Para el gol de Carmelo Garrañas La pelota que va Tuya mía El balón que lo viene recibiendo La gente del combinado Argelino Vamos a ver Replega líneas Bolivia Me da la sensación De que el 2 a 2 Por lo menos Es lo que quiere sellar Hoy el equipo De Antonio Carlos Sago Acá la pelota que la viene Dominando La tiene Benzia Benzia que va Metí en la pelota filtrada Cuidado ahí Una carambola Terminaron chocando Los hombres del combinado Argelino Entre ellos Quedó sentido Y se detienen las acciones Quedó sentido El hombre del combinado Argelino Damas y caballeros Minuto 92 con 30 De esta primera etapa Terminaron chocando Entre ellos No levantaron la cabeza Chocó con su propio compañero Sí Finalmente chocaron Entre ellos Se estorbaron Bicar ¿no? Sí Ahí estaban Bueno Se reanudan las acciones Casi minuto 93 Damas y caballeros El partido se está terminando En el Nelson Mandila En este estadio En la capital De Argel Y en Argel Los zorros del desierto Y Bolivia La verde de todos Se están empatando 2 a 2 Acá la pelota que la juega Por el sector izquierdo El balón que lo tira a Moura Va a encarar a Moura Va a encarar a Moura Va a encarar a Ando Sí Continúa Continúa Deja 1 a 2 en el camino Cuidado ahí Ramallo Que no llega al cierre Y se dejó caer Lo compró el árbitro Lo compró el árbitro Tiro libre Peligroso para Argelia Hubo que empujón Cuidado ahí está Se viene el tercero Vamos a ver Gol, 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 gol Gol de Argelia Gol Gol de Argelia Señoras y señores Minuto 93 y monedas Desinteligencia En la última línea Del equipo de todos Levantaron el centro Salió mal el portero La pelota que quedó sobrando No la pudieron sacar Nadie la reventó Y ahí está Para que vaya Y rehaga su error Lo hizo el número 2 Ahí está Mandi Sobre casi 94 minutos Del partido Argelia otra vez En ventaja Argelia 3 Bolivia 2 Mandi lo hizo En tiempo de descuento Pone la diferencia A la selección local De Argelia Mandi Casaca número 2 Manda la pelota Antú rebote corto La defensa Falla para mí También ahí En su participación El portero Vizcarra Pero Ahí estuvo Atento Mandi Y mandó la pelota Adentro 3 para Argelia 2 para Bolivia Esto es derrota Ya para la selección boliviana Faltan un minuto y poco Para que finalice el partido Señoras y señores No pudo Bolivia aguantarlo Se lo volcaron Y está ganando Argelia Por 3 goles contra 2 El combinado boliviano Y busca el cuarto Cuidado ahí Acá la pelota que la viene dominando Moura Moura Que la viene tocando Para que la tenga Becar Becar por el medio Tuya mía Pelota ahora sí Para que Atme vaya La tenga Busca Hay falta Otro tiro libre Peligroso Adolfo Busca el cuarto Argelia Efectivamente Y el primer tiro libre Que se ve que En la inmediación Es del área grande Hay cartulina amarilla Vamos a ver ¿Quién se la muestra? Para Jusino Para Jusino Cartulina amarilla Ya se juega Ya se juega El minuto 95 Prácticamente 5 Tiempo adicionado Y peligroso El tiro libre Línea directa Al marco defendido Por Vizcar Jusino cometía la falta Señoras y señores Metía la pierna izquierda Y lo termina derribando A Benzia Tiro libre Peligroso Veremos que sale De esta pelota parada 95 y medio Busca el cuarto A la selección de Argelia Bajo los tres palos Está el portero Vizcarra Pegadito al palo derecho De su portería Dando instrucciones A la barrera Para que se ubiquen bien De momento Esta tarde noche Es el color de la camiseta Que tiene el seleccionado nacional Negra Una noche negra Señoras y señores No puede El combinado boliviano Frente a Argelia Lo estaba ganando Bolivia Se lo empató Y se lo dio vuelta El combinado argelino Aquí estamos En jornadas deportivas A través de Radio Fides 94.9 Tiro libre Puede ser la última acción Del partido Frente a la pelota Está Yacine Benzia Te va a pegar Benzia Veremos que sale De esta acción Señoras y señores Estamos acá En jornadas deportivas Siga la acción Siga el juego En cualquier momento Dará la orden El juez central Y creo que es la última Del partido Y con esto se termina Estamos sobre 96 Y monedas Tiempo cumplido Señoras y señores Acá está Veremos quién le pega Será Benzia Será su compañero Ahí Admet Veremos cuál de estos dos Es el hombre encargado En pegarle este balón Toma posición Vizcarra Bajo los tres palos Frondoso a barrera Cinco hombres Del combinado boliviano Benzia que le pega Por arriba del palo más largo Y se va a terminar El compromiso Se va a terminar El partido aquí En Argelia Adolfo Efectivamente Efectivamente Le pegó Malvencia La mandó la pelota Lejos del marco Defendido por Vizcarra Saque de arco Para Bolivia Lamentablemente Hoy no puede Bolivia Es la única selección Sudamericana hasta el momento En esta fecha FIFA Que está perdiendo Acá la pelota Que la viene dominando Venía Quieraba subir su eje Villarruel Cuando en este momento Iba buscaba Hay unos agarrones De por medio Se desespera Bolivia También Quiere jugar rápido El combinado nacional Claro Quiere jugar rápido Porque el marcador Es adverso Y el tiempo Ya no le queda Prácticamente Se desespera Bolivia Que busca el empate Pelota parada Tiro libre De cooperativa Jesús Nazarino En el anillo central Todos suben Falta que hasta Vizcarra Se meta en la zona caliente Todos están ahí En el borde Del área grande Veremos Se viene el centro Viene Villarruel Que levanta el centro Viene abierto El golpe de cabeza La pelota que la vienen sacando Y agarrate que se viene la contra Y lo puede liquidar Y se viene Argelia Buscando el cuarto Pone primera Segunda Tercera Cruza la frontera Dos hombres atacan Por la zona izquierda Cuatro atacan Tres defienden Se viene Argelia Cuidado ahí Venía Villarruel Pedía penal El árbitro del partido Señala que no pasa nada Y saque de meta Que corresponde El seleccionado boliviano Y Vizcarra Purece Vizcarra Ahí está Vili Vizcarra Listo para pegarle En este momento Final 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 No hay tiempo para más Final del partido Señoras y señores Lamentablemente El arrozco amarillo y verde No pudo aguantarlo En el epílogo En el cierre del compromiso En la recta final Se lo empataron Al combinado nacional Se lo empató A los 80 Yacin Bencia Y después lo dio vuelta En tiempo de adición Cuando iba y buscaba A los 94 Mambi que dio la victoria Ganó a Argelia 3 a 2 A Bolivia La verde se queda Con las manos vacías Teníamos la ilusión De sumar No un punto Pero si por lo menos Un empate Para levantar el ánimo Hoy Bolivia no pudo El lunes podrá hacer Quizás Frente a Andorra El equipo de todos Hoy cayó derrotado 3 a 2 Frente a Argelia Aquí en el Nexo Mandela El equipo de los Final del partido Y informadas deportivas de los relatos Fito Gandarilla Bien, señoras y señores, ha finalizado el compromiso Partido Amistoso Internacional, aquí en el estadio Nelson Mandila Comenta Adolfo Gandarilla Claure y Raúl Antelio Igaz Gracias, Fito La verdad es que nos quedamos con sabor a poco Me quedo, Raúleco, con el primer tiempo de la selección boliviana Que aguantó, a pesar de haber salido perdiendo Por la mínima diferencia en la primera parte Creo que la selección boliviana Pudo haber tenido un mejor resultado Sin embargo, ya en el segundo tiempo Las posibilidades para Bolivia En líneas generales Le digo sinceramente, me agradó Bolivia en el segundo tiempo Por la forma de cómo encaró en algún momento el partido Tocando la pelota, abriendo los espacios Buscando la posibilidad de llegar ofensivamente Y bueno, no le alcanzó a la selección boliviana en el marcador final Pero sí, se puso incluso, empató y volcó el marcador Se puso arriba en la cuenta No supo aguantar si esa posibilidad De la diferencia que le permitía ser ganador Y vino el empate Y luego de eso se fue quedando otra vez la selección boliviana Porque hasta ahí había aprovechado Algunas de inteligencia también del medio sector De la selección de Argelia Que por eso precisamente Fue de que logró el empate Y después ponerse arriba en el marcador En el segundo tiempo Creo yo de que faltó decisión en la selección boliviana De creer en que podía Porque los espacios ya se los había brindado Argelia La prueba está de que al ponerse en el marcador arriba Era una clara muestra de la reacción que había tenido la selección nacional Después se fue quedando poco a poco Los cambios infelizmente de Sago no le ayudaron Entraron de dos en dos en este orden Reynosos y terceros Después entró Villarreal y Suárez Y la presencia de Rocha con Ramallo Que estos últimos Ramallos ni lo nombraron Ni lo nombraron a Rocha creo que una vez tan solamente Pero imagínense también el ingreso de Reynoso Reynoso prácticamente pintado en la cancha No se lo nombró tercero Una o dos cositas nomás que tuvo en el sector del medio terreno Y después parar de contar En el arco destacada la actuación a pesar de los goles Del jugador Vizcarra Del arquero de la selección boliviana Por lo poco que pudo aportar Y en la parte ofensiva Al Garañaz que hizo su presencia goleadora Con un gol Y después creo yo Jaume Cuellar Que en el primer tiempo Y en el segundo se desapareció Fueron los jugadores Que podríamos decir Destacaron Lo pongo entre comillas Entre la selección boliviana Un marcador adverso Un marcador adverso Se tienen que sacar experiencia Claro que sí Pero la mejor experiencia También se puede sacar ganando Y Bolivia no pudo ganar No pudo siquiera empatar Y esperemos que el otro partido Frente Andorra Pues bueno Todo lo que ha podido ver mal Sago en este partido Frente Argelia Sea para corregir Y de esa manera Buscar un resultado Que le signifique una victoria Porque no solamente conformarse Con jugar bien O más o menos En algunos momentos Lo importante es ganar Y Bolivia no ganó Así es, ¿no? Coincido plenamente Y falta nomás ¿No? Ese hombre que Ponga esa cuota de orden Esa cuota de tranquilidad Esa cuota de lectura Del partido ¿No? Ahí en esos minutos finales Apretaron un poquito más Que nosotros Y lograron Torcer y hacer la diferencia Falta un conductor en Bolivia Claro, falta ese hombre ¿No? Que ponga la pausa Por ejemplo En esos momentos ¿No? Esos minutos fatídicos Donde hay que calmarse un poco Donde por ahí hay que esconder la bola Hay que tocarla Bueno Lecturar un poquito ¿No? El juego No solamente correr Meter O meter la pierna fuerte ¿No? Como por ahí Al final del partido Lo quisieron hacer Seguramente por la inencia Del resultado Y bueno Por lo demás Me parece que Un partido en líneas generales Es bastante positivo Para nuestra selección Obviamente Siempre hay cosas que ajustar Ahí los errores en salida Nuevamente Y esa parte ¿No? Esa cuota de tranquilidad Que tiene que haber En esos momentos Candentes del encuentro Por lo demás Esperaremos ¿No? A ver que sucede Que cambios se hacen En el próximo encuentro Que está a la vuelta de la iglesia Este día lunes ¿No? Don Alfa Efectivamente Vamos a ver que sale Y que salgo también Recomponga las líneas Y vea con qué jugadores Va a arrancar el partido Contra Andorra Seguramente va a tener Algunas variantes importantes En el once inicial Bien señores Seguiste el comentario El análisis de Adolfo Gandarilla Claura y Raúl Antelio Y Gassi Aquí en Jornadas Deportivas Hacemos una pausa Y ya retornamos Con la parte final Partido amistoso internacional La roja, amarillo y verde Hoy no pudo Frente a Argelia Cayó 3 a 2 Pausa Allá veremos ¿Por qué es importante el censo de población y vivienda? Porque nos permite conocer Dónde y cómo vivimos Dónde trabajamos De dónde venimos Y qué necesitamos Esta información Ayuda al gobierno nacional Y los gobiernos subnacionales Para planificar políticas sociales Económicas Educativas Y de salud Para el desarrollo local y nacional Este 23 de marzo Abre tu puerta al censo Unidos Construimos futuro Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Alerta Alerta Los materiales de construcción Están subiendo de precio Vos tranquilo Que ya están llegando los descuentos Que estabas esperando Aprovecha el Super Outlet De Veilink y Home & Cook Con las mejores marcas De acabado fino de la construcción Eliane Popeyes Technolet Y Vogel Y renueva tu cocina Con los utensilios electrodomésticos Inmusa Arno Moulinex Y Krups Increíbles descuentos De hasta 70% Solo del 12 al 28 de marzo Te esperamos en nuestras sucursales Avenida Velarde 335 Avenida Bush Casa Design Center Local 6 Avenida Brasil Batza Pertón Local 45 Al lado de Galaxy Park Y Ventura Mall Piso 1 Veilink 53 años Embelleciendo los hogares bolivianos Doctora Delicia Parece que hemos crecido en mi pueblo Creo que hay más estudiantes Dice que hay más casas Amiga El desafío del censo Es precisamente ayudarnos A no quedarnos En el parece Dice Creo Nuestro municipio Necesita saber Con exactitud Cuántos somos Cómo y dónde vivimos Para mejorar los servicios Que recibimos Quédese en casa El sábado 23 de marzo Y dé información precisa Información verdadera Exacta Y justa doctora Censo de población y vivienda Dos mil veinticuatro Unidos construimos futuro Hola Susana ¿Cómo te va? Hola Daniela Todo bien Gracias Oye ¿Qué te hiciste en el rostro? Estás diferente A la última vez que nos vimos ¿En serio se nota el cambio? Sí Contame pues ¿Cómo hiciste para desaparecer Las manchas Y las cicatrices que tenías? Espera que te paso el dato Hay un laboratorio clínico Que se llama Dermaguay Láser Ellos atienden Cualquier problema en la piel Con solución efectiva Al vitíligo Psoriasis Rosácea Lupus Cicatrices Queloides Y secuelas Acné Manchas Pecas Melasmas Axilas percudidas Hongos en las uñas Incluyendo también La caída del cabello Calvicia Alopecia Y pie diabético Justo yo estoy buscando Uno de esos servicios Y espera que no terminé de contarte Son especializados En los Estados Unidos Japón México España Y Alemania Con certificados De la Sociedad Española De Láser Médico Quirúrgico Y la Asociación Latinoamericana De Medicina Legal Forense Entonces debe ser excelente ¿Y cómo puedo hacer Para ir a una consulta? Para reservar tu consulta Puedes llamar al 332-3148 O al celular Con Whatsapp 760-81192 Y antes que me olvide A los primeros 10 pacientes Que digan que escucharon Este aviso en Radio Fides Tendrán un descuento Del 50% En cualquier tratamiento ¡Ja! A Oringa voy a llamar Para beneficiarme De los descuentos E iniciar mi tratamiento Dermawai Láser Especialistas en piel Pelo Y uñas Este 23 de marzo Es el día del censo 2024 Su resultado Permitirá redistribuir Los recursos de coparticipación Por el número de habitantes Es fundamental Que todos sean censados En el lugar donde viven Y trabajan Por lo que para el día del censo No está permitido circular Y menos aún viajar Por eso es que Le pedimos a los ciudadanos Que eviten viajar Ese fin de semana Ten en casita a todos Para que se les tome los datos Hacelo por tu municipio Quédate en tu casa Para ser censado Gestión Johnny Fernández Alcalde Doctora Dilicia El día del censo Pensamos hacer un campeonato Con los chicos Y las chicas de mi calle El sábado 23 de marzo Debemos quedarnos en casa No es el día del peatón Es como una fotografía Que servirá Para que nuestro municipio Sepa cuánto somos Y cómo vivimos Y defina Por dónde debemos ir Y qué debemos hacer Para construir un futuro mejor Un campeonato de juego A través de nuestros celulares Decía doctora Dilicia Consenso de población Y vivienda 2024 Unidos construimos futuro El impuesto A las grandes fortunas IGF Fortalece la redistribución De la riqueza Que es uno de los objetivos Del modelo económico Social Comunitario productivo Con equidad E igualdad De oportunidades Las personas naturales Residentes en Bolivia Con una fortuna situada O colocada En el territorio nacional Y o en el exterior Mayor a los 30 millones De bolivianos Deben pagar el IGF Hasta el jueves 28 de marzo De 2024 En moneda nacional Realiza tu registro Ingresando a la página web www.impuestos.gov.bo Llena los anexos Envía tu declaración jurada Y paga el IGF Mediante las entidades financieras Autorizadas Banca por internet O transferencia bancaria Para más información Visita nuestras redes sociales O llama a la línea gratuita 810-3444 Con el pago de tus impuestos Estamos saliendo adelante El ingenio azucarero Guavira S.A. Junto al esfuerzo De la unión de cañeros Guavira Es el primer ingenio En Bolivia En lograr el máximo Porcentaje de caña Certificada Con la norma Triple C Libre de trabajo infantil Libre de discriminación Libre de trabajo forzado Guavira Triple sello Cien por ciento Azúcar certificada Guavira Una empresa Creando energía Doctora Delicia Parece que hemos crecido En mi pueblo Creo que hay más estudiantes Dice que hay más casas Amiga El desafío del censo Es precisamente ayudarnos A no quedarnos En el parece Dice Creo Nuestro municipio Necesita saber Con exactitud Cuántos somos Cómo y dónde vivimos Para mejorar los servicios Que recibimos Quédese en casa El sábado 23 de marzo Y de información precisa Información verdadera Exacta Y justa Doctora Censo de población Y vivienda Dos mil veinticuatro Unidos Construimos futuro Radio Fides Bien señoras y señores Estamos de retorno 19 horas con 12 minutos En todo el país Acaba de caer nuestra selección Lamentablemente Bolivia y Venezuela Raúleco son las únicas selecciones Que no han podido No obtener victoria En esta fecha FIFA Así es correcto Fito Bueno Nuestra selección Y la selección Venezolana Repasando Por ejemplo Lo que ha pasado El día de ayer Jueves 21 de marzo Ecuador derrotó 12 a 0 Honduras Italia Lo propio Derrotó a Venezuela Por 2 a 1 Mientras tanto Que hoy viernes 22 de marzo Chile derrotó 3 a 0 Albania Colombia 1 a 0 España Acabamos de caer nosotros Contra los argelíes 3 a 2 El resultado final Más tardecito A las 20 Argentina Frente a El Salvador Y a las 21 30 Perú Frente a Nicaragua Mañana sábado 23 de marzo Inglaterra Estará recibiendo a Brasil A las 15 horas Y en la selección De Euskadi Que también estará Rivalizando con Uruguay En el mismo horario A las 15 horas Y ya para el lunes 25 de marzo Rusia frente a Paraguay A la 1 de la tarde Se estará jugando Este amistoso Y lo propio También de nuestra selección No que al mismo horario A las 5 de la tarde Estará jugando Su otro Encuentro Correspondiente A estos amistosos Internacionales Bueno Que lamentable Adolfo Fíjese Da la casualidad De que Venezuela Y Bolivia Las selecciones Que por debajo Un par de escalones Del resto Están Son las selecciones Que han perdido Ayer en el Drive-Ping Stadium Bueno Ahora es Chase Stadium En Florida En Fort Leather Cayó 2 a 1 Frente a Italia Y hoy Bolivia Cae 3 a 2 Frente a Argelia Bueno Se esperaba un poco más De la selección boliviana Por supuesto Y ojalá que todo Lo que ha podido Sacar en conclusión Sago En este partido Pues bueno Se vayan corrigiendo Esos errores Cuando tengan que enfrentar El próximo día 26 En su segundo Partido amistoso En esta serie Cuando La selección boliviana Haga esa presentación Pues bueno Vamos a ver Si Sago Saca un poco Que le digo yo Lo bueno De esto malo Que ha pasado En esta presentación Esperemos de que así sea Porque precisamente Estos partidos Son para eso No para corregir errores Para ir viendo alguna Experimentando Alguna Alguna situación Estratégica Táctica Para la selección Y esperemos De que Pueda dar resultado Y se saque en blanco Pues de lo malo Lo bueno Y de esta manera La selección boliviana Se vaya preparando De la mejor manera Para debutar En la Copa América Cuando tenga que Enfrentar Al local Estados Unidos Y después Enfrentar también A Panamá En esa máxima Cita Americana Efectivamente Bueno El lunes Bolivia lo hará Frente a su similar De Andorra Otro partido internacional Que se va a disputar En el país de Argelia Partido en esta FIFA Serie Así que bueno Estamos llegando A la parte final Muchísimas gracias A toda la gente Que está en sintonía De jornadas deportivas A los que nos siguen A través de las redes sociales Raúl Antelio y Gassi Buenas noches Buen fin de semana Nos reencontramos el lunes Raúl Así sea Fito Estaremos nuevamente El lunes Acompañando nuestra selección En esta seguidilla De partidos A la vuelta de la esquina Está ese otro encuentro Que usted mencionaba El día lunes Cinco de la tarde También Mismo ahora Sí señor Frente a Andorra El lunes Adolfo Hasta el lunes El lunes Nos reencontramos aquí Otra vez en jornadas deportivas Para el partido Bolivia frente a Andorra Efectivamente Gracias Fito Gracias Raúl Con la recomendación A la población Cruceña y boliviana Pues bueno Mañana es el censo Hay que cumplir Con todas las normas Para evitar también problemas Y colaborar Para que ese censo Se lleve De la mejor manera Buenas noches Para todos Gracias por estar Junto a nosotros Así es Muchísimas gracias A Belicoso Suárez A Fernando Castedo A Jimmy Borda A Rolando Ruiz A David Medina A Matías Vázquez A Migue Agui Fabián Suárez A toda la gente Que está en sintonía A esta hora de la noche Ya acompañándonos En la parte final Muchísimas gracias A las firmas comerciales Y a todos ustedes Buen fin de semana Pórtense bien Que nada les cuesta Voten No que voten Hagan el censo Claro que sí No se muevan de ciudad Qué cosa fea esa Vivir en Santa Cruz E irse a otro departamento Para censarse Es algo prácticamente Deshonesto Opinión muy personal Y lo asumo Bueno Nos reencontramos el lunes Como todos los días En otra jornada deportiva Y jornada de partido Amistoso Internacional Bolivia Al frente Andorra El lunes a partir de las 4.30 Dios mediante Otra vez aquí En Radio Fides 94.9 Buen fin de semana Chao Esto se acabó Producidos en la sierra Presentó Toda la emoción del deporte Solamente aquí la vivirás Hornadas deportivas Hornadas deportivas Hornadas deportivas Hornadas deportivas